Hola a todos, Novelcrack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no comenten para saber si seguir subiendo. Esta novela juntos con las otras en el canal no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Buque de guerra principal de Sharpay. Señor Garp, el líder de Fairy Tail viene en un barco pirata. Dijo el ayudante Bogart. Me gustaría ver qué tipo de avión quiere hacer ese niño. Garp gruñó y se levantó. No largo. Su Yu condujo el barco pirata entre los dos barcos de guerra. Mirando a los piratas en el buque de guerra apilados en montañas de carne humana. Los rostros de los marineros no pudieron evitar mostrar una conmoción extrema. Big Mom Pirates Charlotte el Azú, Beas Pirates Jack Dead Road, Capitán de Minión Pirates, el pavo real de la niña que sacude ese es tan raro que dice los nombres de los famosos Capitanes Piratas uno por uno. Todos los criminales de recompensa están en este barco. Inna parecía sorprendida. Así es, hay un total de 897 criminales de recompensa. Calculamos aproximadamente que el valor total es de aproximadamente 10.000 millones, solo un poco más. Su Yu dijo. Chisporrotear, chisporrotear. En el buque de guerra, los soldados del mar jadearon en estado de shock uno tras otro, uno tras otro. Un grupo de recompensas por valor de 10.000 millones de berry. Incluso el héroe Garp, que ha pasado la mayor parte de su vida en el mar y ha capturado a innumerables piratas, nunca ha visto esta escena. Presidente Su Yu, usted es... Gion miró a Su Yu sin comprender. Deliberadamente pesqué a los criminales de recompensas del mar. Por supuesto, le pedí a usted, Marine, que intercambiara la recompensa. ¿Cree que estoy haciendo caridad? ¿O su intercambio de recompensas es falso? Su Yu miró a Gion con los ojos entrecerrados. Por supuesto que no es falso, es solo que ¿por qué no hacemos 10.000 millones ahora? Puestos de Gion. Está bien. Si puedes huir, los monjes no pueden huir del templo. Te daré medio mes para que te prepares para el 57 de abril. Si no recibo el pago después de medio mes, no lo hagas. No me culpes por ir a tu cuartel general naval. Su Yu dijo a la ligera. Dilo. Su Yu dejó atrás a un criminal de recompensa del barco pirata y se fue. Todos en Marine se miraron con consternación. ¿Qué hacer? Un sistema de intercambio de recompensas establecido por uno mismo. Con lágrimas en los ojos, tengo que reclamar el premio. Es solo esta enorme suma de 10.000 millones de berry. Incluso Garp parecía un poco celoso. ¿Cuántos senbei puedes comprar? Zarpa con Fairy Tail. El incidente de la alianza de los 100 regimientos ha llegado a su fin. El mar finalmente ha vuelto a la calma. Pero, la turbulencia del mar no ha hecho más que empezar. Teréis Rosa. Puerto comercial subterráneo. En este día tan importante. Naturalmente, las videoconferencias de los líderes de las fuerzas clandestinas del mundo oscuro se han llevado a cabo todo el tiempo. Do Flamingo, el intermediario del mundo oscuro, también está completamente en línea. Después de todo, él también tomó una pequeña participación en este incidente. En las últimas dos horas. Los líderes de las fuerzas principales discutieron ferozmente el método de dividir el botín y se negaron a ceder entre sí. Hasta ahora, no ha habido discusión sobre por qué. Dejen de discutir, cómo dividir los detalles, hablemos de eso después de que todas las cosas estén en la mano, cuenten el tiempo, la primera etapa de acción casi debería ganarse. Dijo el rey de la usura lucield. Kiki. La pantalla oscurecida se enciende. La cabeza de Birman apareció en la pantalla. Morgans. Bastardo Morgans, ¿cómo encontraste la sala de señales? Has sido expulsado del mundo oscuro por nosotros, y no te atreves a entrar. ¿De verdad quieres cortejar a la muerte? Todos los depredadores del mundo oscuro son mandones. Guau, ustedes deberían ser los que realmente están buscando la muerte. Morgans se rió. Jeje, en este punto, el patrocinador en el que confías, el llamado Fairy Tail de los cinco emperadores, probablemente esté al borde del colapso. ¿Cómo puedes seguir riéndote? El rey Navierro Humid se burló una y otra vez. Guau, ¿por qué no puedo reírme? ¿O todavía no sabes nada? No, 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 nadie sabe la noticia de que la alianza de los cien piratas fue aniquilada por Fairy Tail. Morgans bromeó y ridiculizó una y otra vez. Nani. ¿Qué dijiste? ¿La alianza de los cien regimientos está completamente aniquilada? ¿Cómo es esto posible? No sean tontos, Morgans, debería ser Fairy Tail quien destruyó al Espíritu Santo. Todos los depredadores del mundo oscuro gritaron incrédulos. En este momento. Oye, Doberdober, algo malo sucedió, algo terrible sucedió en la primera mitad. Torrepol, el cuadro superior de Don Quijote, trae el último informe económico mundial a Doflamingo. Casi al mismo tiempo, los líderes de las principales fuerzas oscuras también recibieron noticias de sus subordinados. Nani. Este tipo de cosas es imposible. Imposible, absolutamente imposible. ¿Cómo podría fallar un plan que ha sido planeado con tanto esfuerzo por tanto tiempo? Morgans, esto debe ser una noticia falsa inventada por ustedes. No creas que lo vamos a creer. Ahora contáctame con la alianza de los 100 regimientos. Nani. ¿No puedes comunicarte? Dame otro número y sigue llamando. Los jefes de todas las fuerzas principales gritaron emocionados. No puedo creerlo, y no quiero aceptar este terrible hecho. Te lo dije hace mucho tiempo, ni siquiera sabes contra quién estás. Morgans se burló. Por cierto, el presidente Suyu me pidió que te dijera una palabra, espera a que Fairy Tail llegue a New World y límpialo todo. Bastardo Morgans, nos has vendido a todos. ¿Le dijiste eso? Estúpido. Luthiel, Humid y los demás tenían los ojos rojos por la conmoción y la ira. Ja 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 ja, si quieres que la gente no sepa, no tienes que hacer nada. Además, si realmente quieres culpar, tienes que culparte a ti mismo por ser demasiado arrogante. Y tú, bromista, tú que siempre has tenido tacto, esta vez tú también pateaste la placa de hierro, wow ja ja. Auge. La pantalla de conexión de Morgans fue atravesada por una línea gruesa y explotó. Dober, ¿qué haremos ahora? Este Fairy Tail, tal vez, quizás ya nos está mirando. Torrebo le habló nervioso. No hay prepotencia y prepotencia entre palabras. Después de este incidente. Cualquiera puede ver el horror de Fairy Tail. Ya no será considerado como un grupo pseudo-real. No tengas miedo, incluso si Fairy Tail no es débil, detrás de mí están los cuatro emperadores reales, las criaturas más fuertes en el mar, la tierra y el aire, caído de las bestias. Doflamingo abrió la boca débilmente. Wano Kuni, los alrededores. Cien bestias, campamento base. Nani. ¿Cómo pudo pasar tal cosa? Fairy Tail, Fairy Tail derrotó a una alianza de más de cien piratas. Él, ¿cómo pudieron hacer tal cosa? ¿Dónde están el maestro Jack y el maestro Rumty? ¿Cómo está el maestro Jack? El maestro Jack debe estar bien, después de todo, es un tiana y de un millón de dólares. ¿Pero y por qué no puedo ponerme en contacto? ¿Por qué no puedo ponerme en contacto con el maestro Jack y los demás? Todo el grupo de bestias no pudo evitar estar en caos. ¿Cómo podría ser esto, hermana? ¿Podría ser esa hermana, Kaido-sama? Periwan miró impotente a los cuatro emperadores Kaido de las bestias. Oh, los cuatro emperadores Kaido todavía está borracho hoy. Jack perderá, todo porque es demasiado débil, pero, no importa cuán débil sea, sigue siendo mi subordinado. Recordaré este rencor. Mi. Tierra de Toto. Isla de la Torta. Ah, atrapa al hermano mayor. Hermano mayor Daifuku. Hermanos y hermanas. ¿Cómo podría suceder tal cosa? Tal vez Snuggle Big Brother por sí solo no sea rival para Fairy Tail, pero, esta vez Fairy Tail se enfrenta a la alianza de los cien regimientos. Él, ¿cómo podrían ganar? Los cuadros y ministros de los piratas de Big Mom estaban conmocionados, enojados y locos de odio. Katakuri hermano mayor. Hermano Pei Ross. Hermano Orwen. Este asunto no debe dejarse solo. Permítanos formar la legión vengadora. Debemos destruir a Fairy Tail y vengar a nuestros hermanos. Cállense todos. Una voz majestuosa explotó. El enorme salón de la Isla de la Torta se quedó repentinamente en silencio. Porque la persona que habló fue el segundo al mando de su familia Charlotte. Charlotte T. Katakuri, la líder de los generales respetados. Mondore, cuéntame sobre lo que has investigado. Katakuri dijo en voz baja. Sí. El decimonoveno hijo de la familia Charlotte, Mundol, salió temblando. Respiró hondo y reveló la verdad relevante que encontró a través de la red de inteligencia de la familia. La historia interna del incidente de Enies Lobby, ese hombre no estaba igualado con el almirante Aokiji como informó Morgens, él, ese hombre solo tomó unos minutos para volar al almirante del cuartel general. Silencio. Silencio sin precedentes. Cuando se revela la verdad del incidente de Enies Lobby, incluso aquellos que son los cuadros del regimiento de los cuatro emperadores. También fue impactante y aterrador hasta el punto de ser insoportable, y ni siquiera podía decirle una palabra, una sola palabra. Mis hermanos han sido derrotados, y la vida o la muerte de mi hermana Bré es incierta. Por supuesto, también estoy muy ansioso, pero Fairy Tail está más allá de nuestra capacidad para resolverlo. Katakuri dijo en voz baja. El presidente Suyu, la reina de las hadas Erza y el demonio Mirahan que expusieron su fuerza esta vez, con la configuración de potencias superiores, ya están por encima de cualquier grupo imperial. Tierra Santa, Mariejois. Ciudad Pangu, salón de los cinco ancianos. Montados en caballos, esto los ha dado la vuelta. Efectivamente, la siniestra premonición en mi corazón se ha hecho realidad. Cinco ancianos. Cabello blanco y barba blanca. Cinco ancianos. El diablo, Mirahan, mató instantáneamente a los cuadros superiores del regimiento de los cuatro emperadores con un solo golpe. Una persona con tanta fuerza nunca ha sido capaz de mostrar su fuerza. Si no fuera por este incidente, nos habríamos enfrentado a Fairy Tail. De frente en el futuro. Cuando llegue el momento, tal vez realmente te abofeté. Los cinco ancianos rubios parecían serios. No es más que el presidente Suyu y la reina de las hadas Erza, pero ahora hay otro poder de combate de nivel de almirante, y el pequeño Fairy Tail está tan agazapado. ¿Por qué nunca supimos que hay un monstruo tan aterrador? Una organización. El espadachín Five Elders, que vestía el traje de entrenamiento blanco, sacudió la cabeza con incredulidad. Parecen aparecer en este mundo de la nada, y griega. Lo que más quiero saber es, ¿qué tipo de poder usan? ¿Por qué tienen múltiples poderes? Dijeron cinco ancianos, calvos y con cicatrices. Heterogéneos. Son simplemente herejes en este mundo. Tal vez sea hora de pedirle instrucciones a Lorim. Santa palabra de Haigorush y a Satán. Cuartel general naval, Marinette. Diablo Mirahan, por supuesto, nadie puede subestimar a Fairy Tail. El mariscal Sengoku negó con la cabeza. De esta manera, Fairy Tail tiene dos poderes de combate de nivel de almirante que se pueden confirmar además del presidente Suyu, un emperador y dos generales. Esta es una configuración que ni siquiera los piratas pelirrojos tienen. No. No solo dos generales. Jefe de estado mayor o vicealmirante Craner Road. El demonio Mirahan es el general que protege la sede del gremio, y la reina de las hadas Erza es la general que dirige al equipo para completar la comisión. No olvides que, además de la reina de las hadas 1, 8, Fairy Tail tiene otro capitán. Shiaoe, ¿te refieres a este niño? Sengoku señaló la foto de Wendy en el escritorio con una mirada perpleja en su rostro. Acabas de decir antes, Sengoku, no subestimes a nadie en Fairy Tail. Creo que, dado que el presidente Suyu nombró a esta niña como capitana, debe haber una razón. Tal vez ella es la persona más importante en Fairy Tail. El engañoso 1. Jefe de estado mayor o vicealmirante Craner Road. Jejeje. La boca del mariscal Sengoku se torció. Ya entendió el significado de vicealmirante Crane. Fairy Tail no es un rey y dos generales. Son dobles emperadores, dobles generales. Mariscal Sengoku. El comodoro Brandon de pelo verde trotaba ansioso. Son las noticias del vicealmirante de Gion. Justo ahora, el vicealmirante Garb tuvo un conflicto con el presidente de Fairy Tail. Nani. ¿De qué estás hablando? El mariscal Sengoku se puso de pie en estado de shock. ¿Cuál es el resultado? Preguntó el vicealmirante Crane. Según el informe del vicealmirante de Gion, afortunadamente no pasó nada irreversible, Brandon repitió apresuradamente el informe de Gion en su totalidad. Después de escuchar el infieme. El mariscal Sengoku cuelga un corazón hacia abajo. Los ojos hacia Branau se volvieron poco amables gradualmente. Después de todo, antes estaba casi asustado de tener un ataque al corazón. Sengoku, Sengoku. Ah, ¿qué pasa, Shioe? El mariscal Sengoku recobró el sentido. ¿Qué vas a hacer con la recompensa de 10 mil millones que dijo Gion? Preguntó el vicealmirante Crane. Dáselo, Fairy Tail se lo merece. El mariscal Sengoku no dudó. Bajo la plena promoción de las noticias Ray Morgans. Fairy Tail acabó con el evento de la alianza de los 100 piratas que se extendió por todo el mar en el menor tiempo posible. Y como era de esperar, una vez más provocó un aumento de la discusión en el mundo. Es increíble. Fairy Tail es increíble. Son literalmente nuestros salvadores. Obviamente es un hombre tan grande, pero puede escuchar nuestras demandas, efectivamente, Fairy Tail es alto. Es mejor confiar en Fairy Tail que en Marine. El único problema es que solo hay un Fairy Tail. ¿Cuándo vendrá Fairy Tail a Nord Blue? Los civiles de bajo nivel de todo el mundo están emocionados. La existencia de Fairy Tail les trajo esperanza. Que vean la luz en sus vidas oscuras y sin esperanza. Gran línea. Isla de Arcilla Blanca, Baltigo. Aquí se encuentra el cuartel general del ejército revolucionario. Una enorme base se alza en medio del desierto. Sala de reuniones de la base del ejército revolucionario. Los principales líderes del ejército revolucionario encabezados por el líder Long se reunieron. Eso es todo lo que hemos encontrado sobre Fairy Tail. Terry, el oficial de control de inteligencia de la base, informó a la alta dirección de todo hasta el momento. Es increíble, Fairy Tail, un emperador, dos generales e incluso tres generales, esta alineación es demasiado exagerada. Velo Betty, el comandante del ejército del este, dejó escapar un largo suspiro en estado de shock. Pensé que Morgans estaba estrechamente relacionado con Fairy Tail, y el informe de Enies Lobby fue algo exagerado, pero, el rostro peludo del comandante del ejército confederado Lindbergh estaba lleno de incredulidad. El informe sobre el incidente de Enies Lobby no es exagerado, sino conservador. El admirante Aokiji, el luchador más alto en el cuartel general naval, fue volado en solo unos minutos. Nadie creería este tipo de cosas. Me temo que Morgans no descubrió la verdadera historia interna del incidente de Enies Lobby en ese momento, sino que simplemente siguió su propia imaginación, y no podía esperar para publicar la noticia. Carla C., comandante del vigésimo sexto ejército del ejército del norte, analizó. Después de eso, la orden de recompensa de 1.500 millones del gobierno mundial también pretendía engañar a los oídos y robar la campana. Quería llegar a una conclusión y evitar que otros profundizaran en ella. Después de todo, lo que se informó en las noticias fue mucho peor que el verdad. Sin embargo, después de esta batalla, ha demostrado completamente su fuerza y antecedentes, lo cual es suficiente para aspirar a la cima del mundo. Velo Betty hizo una pausa en cada palabra y habló solemnemente. Afortunadamente, Fairy Tail no es una organización pirata que hace el mal, son socios de la gente como nosotros. Los ojos de la niña revolucionaria Koala estaban llenos de sorpresas. Eso es genial, Fairy Tail es simplemente el verdadero salvador. El joven rubio sentado a la cabeza del líder, Longxia, estaba sentado en posición vertical. Oiga, señor Long, déjeme ir. Intentaré ponerme en contacto con Fairy Tail. Si puedo hacer que se unan al campamento revolucionario, Ten Walk será un impulso sin precedentes. Dijo Sabo, jefe del Estado Mayor del Ejército Revolucionario con seriedad. Sí, y las luces de la revolución, la señorita Robin también está en Fairy Tail ahora, sería genial estar con Fairy Tail. Koala abrió la boca llena de anhelo. Sin embargo, el dragón líder simplemente negó con la cabeza con calma. ¿Por qué? Sabo no entiende. Su carrera, sus objetivos son diferentes a los nuestros. El dragón revolucionario finalmente habló. Sabo, Koala y los demás mostraron frustración. Todavía no he terminado. Aunque los objetivos profesionales son diferentes, la dirección general para hacer del mundo un lugar mejor es la misma. Mientras esto siga siendo el mismo, los cumpliremos en algún momento en el futuro. El revolucionario Lon creía firmemente en esto. Isla Saboody. Décimo tercer árbol rojo. ¿Qué pasa? Shaki, estás tan triste. Fairy Tail no ganó, es algo bueno. Plutón Rayleigh preguntó, levantando una ceja. No estoy para nada sorprendido por el resultado de este incidente. Shaki negó con la cabeza. ¿Para qué es eso? Rayleigh estaba cada vez más desconcertado. Se trata de Nines Nakes. Hace solo unos días, Su Yu, el presidente de Fairy Tail, fue al país de las hijas y conoció a Hancock. Dijo Shaki. Nani. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasó? Rayleigh se sentó erguido, su rostro serio. Aunque él y Shaki no están casados, también son una pareja de ancianos. Shaki es el ex emperador del reino de las hijas de las nueve serpientes, y Rayleigh también lo sabe. Además, está el incidente hace más de diez años. Murloc Tijer causó un gran disturbio en la Tierra Santa de Mariejois, liberando a muchos esclavos de los dragones celestiales. Entre ellos, las tres hermanas de Boa Hancock fueron escoltadas de manera segura de regreso a Nines Nakes por ellos. Por supuesto, Rayleigh no podía ignorar el asunto entre Nines Nakes y Boa Hancock. Solo se puede decir que es casi, Shaki dejó escapar un largo suspiro. Al final, no sucedió nada importante, pero si Ancock Chan realmente mató a los miembros de Fairy Tail, tal vez la liga de los cien regimientos de hoy sería la de las nueve serpientes ayer. Nueve serpientes, patria hija. Serpiente gloriosa, una anciana bajita y agria con cara de ciruela, irrumpió ansiosamente en la torre del castillo. Abuela, espera un momento. Boyas Andersonia y Marigold se apresuraron a bloquear. Abuela, ¿tienes tanta prisa, qué pasa? Desde lo que sucedió ese día, la hermana mayor ha estado de mal humor. Si no tienes algo particularmente importante, no busques a la hermana mayor. La hermana Boya convenció. Por supuesto que es un gran problema, ¿sabes lo que hizo Fairy Tail? Dijo gloriosa. Fairy Tail otra vez. La hermana Boya se sorprendió. Deja de bloquear. Cinco minutos después. Cuando supe lo que pasó oí de gloriosa. Los ojos de Sandersonia y Marigold se abrieron con horror, y sus cuerpos estaban empapados de sudor frío. Ese día. Lo que sienten no es una ilusión. Sí, si mi hermana realmente le hizo algo irreparable a Fairy Tail. Así que ahora este país hija de las nueve serpientes puede que ya no exista. ¿Escuchaste eso, princesa serpiente? Tu obstinación nunca más podrá ser usada en ese hombre, Fairy Tail solo será más aterrador de lo que imaginaste. Gloriosa habló con seriedad. ¿Y qué si ese es el caso? Bo Hancock mordió el labio rojo con dientes blancos. Ese hombre y no es más que un hombre, ¿por qué dices que no es digno de una carrera? La enojada emperatriz Hancock pateó a Gloriosa por la ventana. Y. Grand Line, en algún lugar del cielo. El enorme barco amarillo Golden Lion vuela en el aire, lleno de estilo. La bandera de calavera ondeando en el mástil representa su identidad. Piratas del aire. Capitán León Dorado Shiki. En la última era, era un superpirata que era tan famoso como Van Piezekin Roger y Fourenperor Suite Beard. Sin embargo, su suerte no fue perfecta y su destino fue nefasto. La batalla de Albor. En el caso de Dominio Absoluto, debido a una tormenta repentina, finalmente perdió ante Roger de One Piece. Posteriormente, fue arrestado y encarcelado por armar un gran alboroto en el cuartel General Naval, y finalmente escapó a costa de sus pies. Casi dos décadas después. El pirata volador Golden Lion Shiki de Legendary desapareció sin dejar rastro. Constantemente al acecho de un plan de regreso. Jefe Shiki, la gente común ya no puede contener a esos tipos. Así es, jefe Shiki, ahora solo tú puedes tomar medidas para derrotar al enemigo. Solo Capitán Shiki, puedes destruir Fairy Tail. Varios capitanes piratas se arrodillaron en la cubierta, mirando expectantes al anciano en el trono. Hi-ha-ha, ¿es el Fairy Tail del quinto regimiento real? El nombre es resonante, pero aún es demasiado joven. El anciano con el pelo salvaje de una melena de león se rió. Jefe Shiki, esta es tu promesa, los Capitanes Piratas están todos felices. Hay Fairy Tail en el mar. Ya no pueden hacer lo que quieran, no hay libertad. Estuve preocupado todo el día, por temor a que alguien solicitara a Fairy Tail y los encontrara. He estado esperando durante 20 años, y no es demasiado tarde. Cuando ese plan se implemente, tanto Fairy Tail como el mundo temblarán bajo el nombre de Flying Pirate. Ja, 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 ja. Golden Lion Shiki se rió con confianza. Nuevo mundo. Colmena Isla Pirata. Puerto Rocoso. Los barcos piratas atracaron uno tras otro. Waaah, que Five Emperors, que Fairy Tail, no te dejes llevar solo porque tienes la suerte de ganar un juego. El Capitán Urumine Ochoku se rió. El resultado de hoy se reduce al hecho de que los piratas en el paraíso son demasiado débiles, pero son solo piratas que juegan a las casitas. El nivel del nuevo mundo no es comparable al de la basura en el paraíso. Fairy Tail, la ocio está en el nuevo mundo y así sucesivamente. Mirándote. El incidente siguió fermentando. Este momento. Fairy Tail, gremio de Fairy Tail. Bambam hubo crujidos nítidos. Waaah. Oh, la pequeña Loli Boney de 8 años estaba llorando. Presidente, no seas demasiado estricto con tus hijos. La salsa Boney está un poco recocida. Mira y otros suplican por el pequeño Boney. Al mismo tiempo, me siento aún más desconcertado. Con el temperamento de su propio presidente. ¿Cómo puede ser posible preocuparse por los niños? Por no hablar de su propia hija. La persuasión de Mira y otros no solo no detuvo a Suyu, sino que incluso lo hizo más vigoroso. Presiona al pequeño Boney en la pierna y golpea el tambor de piel. Cayeron otra docena de bofetadas. Boney finalmente no pudo contenerse más. Está bien, está bien, presidente, me equivoqué, lo confieso. Boney levantó las manos en señal de rendición. Luego creció bajo la mirada sorprendida de Mira, Nami y otros. Lo siento, todos, en realidad no soy la hija del presidente y la hermana tía, Boney confiesa todo de inmediato. Oh tilde. En la multitud, Nami, Robin, Mira y Juvia dieron un suspiro de alivio. Todos, lo siento mucho, también soy responsable. Urrutia se disculpó. Está bien, está bien, solo dilo claramente. Nami agitó su mano. Solo dije, el presidente solo ha estado fuera por un mes, ¿cómo puede tener una hija tan grande? Juvia, quien todavía fue golpeada hace un segundo, de repente se recuperó en este momento. Sin embargo, salsa Boney, ¿cómo diablos lo hiciste, qué, más grande o más pequeño? Vivi preguntó con curiosidad. Esta es mi habilidad de la fruta del diablo, Boney explicó sus habilidades de manera concisa. Increíble tilde. Las chicas no pudieron evitar estar asombradas. No solo ser capaz de cambiar tu edad física. También puede manipular la edad de otras personas. Entonces, también debe ser capaz de hacer que un hombre adulto vuelva a la edad de un niño pequeño. Nami, Robin, Juvia y Mirahan se miraron tácitamente. Como los cuatro adultos del gremio. Durante el mes en que Suyu estuvo fuera. También intercambiaron experiencias entre ellos. Finalmente. Los cuatro llegaron a un consenso. Cuando jugaron contra Suyu, la razón por la que siguieron perdiendo fue por falta de unidad. Para ganar a Suyu una vez, han llegado a un acuerdo de cooperación entre hermanos. 840 y, antes de empezar. Si puede debilitar a Suyu. Entonces, las probabilidades son aún mayores. Ciertamente, eso es para una fecha posterior. Está bien, todos, una vez más por la victoria de hoy y la incorporación de Urrutia y Boney, Tiankup. Erza levantó su copa. Vaya, el animado banquete duró hasta la medianoche. Erza, Wendy, Vivi, Perona y otras chicas regresaron a sus habitaciones a descansar. Sin embargo, otros en silencio comenzaron a moverse. La habitación de Khalifa. Khalifa, quien también estuvo agotada todo el día, se sentó en el tocador y sacó el diario. Dan dan. Hubo un golpe en la puerta. Adelante. Khalifa guardó rápidamente el diario. ¿Qué pasa? Nami. No es nada, solo la última vez que Khalifa dijiste, Nami miró de par en par el guardarropa de Khalifa. Oh, está bien, solo tómalo si quieres. Khalifa dijo generosamente. Entonces no seré cortés y te devolveré el dinero cuando tenga la oportunidad en el futuro. Nami felizmente escogió algunos artículos de la colección de Khalifa. El otro lado. Sala del presidente. Presidente. Presidente, esto no es asunto mío. Vine aquí después de que todos dijeran que estaba de acuerdo con usted. No puede usar esto como una excusa para azotarme el trasero. Bonei dijo seriamente. Su Yu asintió con calma. Debido al mecanismo de recompensa y castigo del gremio. Él debe muchos deseos. Esta vez. Fue Robin quien usó un deseo. Su Yu, naturalmente, tuvo que cumplir su promesa. Al mismo tiempo. Su Yu también tenía mucha curiosidad sobre lo que Robin y Mira querían hacer. Entonces aquí vengo. Las esbeltas manos de Bonei brillaron, impresas en el pecho de Su Yu. Próximo segundo. Una luz misteriosa envolvió todo el cuerpo de Su Yu. En un instante. Su Yu ha pasado de ser un galán de dos metros a un niño pequeño con una cara hermosa. Está bien, mi tarea está completa, y luego no me preocupo por mi negocio. Bonei se escapó a toda prisa, temiendo que Su Yu se arrepintiera repentinamente y arreglara cuentas con ella. Oye, oye. Jubia se limpió la baba de la comisura de la boca. Qué hermoso presidente tilde. Los ojos de Mira y Robin también se iluminaron. Todos, aquí vengo. Nami está lista. Al día siguiente, al mediodía. Su Yu se estiró y salió de la habitación. Ah, la comisura de su boca se curvó en un arco desdeñoso. Quieren trabajar juntos para intimidar a él que se ha vuelto más pequeño. Qué ingenuo. El cuerpo se ha vuelto más pequeño, pero la mente aún es flexible, no importa cómo cambie la edad física, la fuerza de Su Yu permanece sin cambios. Esta batalla, aunque trabajé lo suficiente, al final fracasé. En un abrir y cerrar de ojos, una semana. Hospital General de la Marina. El héroe vendado, Garp, se encontró con el almirante Aokiji, quien también estaba cubierto de vendajes inesperadamente, y se sonrieron torpemente el uno al otro. El otro lado. Cuartel General Naval, Marinette. El buque de guerra con cabeza de conejo que pertenece al suplente Momusaj y Gion del almirante sale del puerto. Con una gran suma de 10.000 millones de berri, conduje hasta el punto de entrega acordado. Poco después de la salida de Gion. Tierra Santa, Mariejois. Ciudad Pangu, Salón de los Cinco Ancianos. Nani. ¿De qué estás hablando? La Marina planea enviar 10.000 millones a ese hombre. Los Cinco Ancianos de Cabello Rizado, Jai Gorush y Asatán, miraron con los ojos muy abiertos y dejaron escapar un rugido aterrorizado. Date prisa, date prisa, trae de vuelta a Momusaj y Gion, no debe ser honrado. Val de Scarfei Felders dijo repetidamente. Ya hemos perdido mucho para promover esta operación de asesinato de monstruos, y ahora tenemos que enviar 10.000 millones a Fairy Tail por nada. No permitiré este tipo de cosas. Cinco Ancianos, rubios y barbudos, sacudieron la cabeza repetidamente. ¿Cómo se convirtió Sengoku en el Mariscal? Este tipo de cosas no se nos ingeran. El Sparachin Five Elders, que vestía un traje de entrenamiento blanco, tenía una expresión fea en su rostro. ¿No ha contactado Marine todavía? Cabello blanco y barba blanca. Cinco Ancianos dijeron con voz profunda. Sí, ya nos hemos puesto en contacto. El Mariscal Sengoku dijo que todo va de acuerdo con las formalidades, y el Vicealmirante de Gion dijo que necesitan la orden del Mariscal Sengoku para regresar. Un funcionario del gobierno mundial se secó el sudor con ansiedad. Está al revés. ¿Marines, ni siquiera conocen su propia posición? Jai Gorush y a Satán estaba muy enojado. ¿En qué lugar del mundo hay alguna razón para que los funcionarios den dinero a los ladrones? Incluso si estos 10.000 millones se le dan al perro, no se le darán a ese bastardo. Notifique a CP0 para que envíe inmediatamente, incluso si es interceptado, debe ser interceptado. Los cinco Ancianos son categóricos. 10.000 millones de berries solo una gota en el océano para el enorme gobierno mundial. Simplemente raspe la grasa del pueblo y el ungüento del pueblo en los países que son miembros del gobierno mundial y regrese. Pero, lo que realmente no podían aceptar era darle el dinero a su Yu gratis. ¿No son todos pelirrojos? Puedo salvar la cara con ellos. Este momento. Fairy Tail, gremio. Después de que el carnaval se relaja. Las chicas de Fairy Tail están trabajando de nuevo. Tanto el equipo de Erza como el de Wendy partieron. Prepárese para despejar las últimas comisiones en la primera mitad del parque. Después de eso, es nuevo mundo. Tintineo. En este momento. El sonido familiar de la actualización del gremio sonó en la mente de su Yu. No necesitas adivinar, debe ser que el equipo de Erza y Wendy ha completado una nueva comisión. Su Yu abrió hábilmente el panel del sistema para verificar las recompensas de actualización del gremio. Actualización de Fairy Tail, carga de fragmentos del purgatorio mágico Tabu. Ahí tilde. Su Yu levantó las cejas. Finalmente. Fairy Tail ha dado paso a la segunda actualización. Pero esta actualización no ha cambiado mucho en términos de apariencia y escala. Después de todo, la actualización anterior había hecho que Fairy Tail fuera más grande que un gran buque de guerra, e incluso un titán podría vivir allí. La actualización trajo consigo la innovación del sistema de ataque. El poder del cañón de racimo mágico Júpiter quedó completamente demostrado en esta transmisión contra la alianza de los Cien Regimientos. En opinión de Califa, incluso se puede comparar con el acorazado Plutón. Ciertamente, su Yu lo sabía. El cañón de Júpiter y el cañón de Plutón no se pueden comparar. Pero, esta vez, la magia Tabu mejorada. Purgator y Shatterin realmente puede competir con Plutón. Después de todo, la palabra Tabu de magia Tabu no es una broma. El círculo mágico está completamente desplegado, destruir una ciudad no es problema. Justo cuando su Yu estaba pensando a dónde ir para probar el poder de Purgator y Shatter. Presidente Califa vino a su Yu. ¿Cuál es el problema? Su Yu preguntó. Sobre la evaluación, ¿cuándo planea comenzar el presidente? Preguntó Califa. Oh, casi lo olvido, puedes empezar hoy. Su Yu estuvo de acuerdo. Finalmente está a punto de comenzar, la evaluación de membresía de Califa. Mira Han sonrió. Vamos. Perona sacudió su puño rosado para animar a Califa. Trabajaré duro para aprobar. Califa está llena de confianza. Hasta ver desaparecer a su nini Califa. Hablando de eso, hermana Mira, ¿nuestro gremio tiene una evaluación de membresía? Perona se rascó la cabeza desconcertada. El presidente tiene su propio plan, así que no tenemos que pensar en eso. Dijo Mira. Hermana Mira, la limpieza de la cocina se ha completado, ¿hay algo más que hacer? Sonó la voz suave y débil de una niña. El grupo de las 100 bestias original, C. y Liupo, entró con un uniforme de sirvienta de seda blanca. Eventos hace una semana. Han, que también estaba en el gigantesco barco, fue derrotado indiscriminadamente por el choque de puños del héroe Marino Garpi cayó inconsciente al mar en el acto. Después de eso, Jupia lo rescató y luego envió a Irene para quitarle la habilidad a la fruta del diablo. Originalmente, también iba a ser empaquetada y entregada a Marine. Solo y en ese momento, la triple pregunta de amnesia de Runti después de despertar le ganó una nueva oportunidad. Después de eso, descansó en el barco durante varios días y ahora, como califa, es un manitas en el barco. Gracias por tu arduo trabajo, Runti-chan, tu cuerpo aún no se ha recuperado por completo, así que descansa bien primero. Mira Han sonrió. El mar azul infinito. El bote mágico corre como un rayo. Muestra una ola blanca estrecha. Presidente, ahora puede hablar sobre el contenido específico de la evaluación. Califa preguntó. Oh, debería decirse. Suyu asintió. Califa, también debes entender que nuestra Fire Retail es una organización orientada al servicio, y el trabajo principal es recibir comisiones y completarlas, así que quiero probar tu capacidad para completar comisiones. Suyu dijo seriamente. Califa asintió, no sorprendida por esto. Durante mucho tiempo se ha adivinado que puede ser este tipo de evaluación. Presidente, no se preocupe, definitivamente lo completaré satisfactoriamente. Califa está llena de confianza. Como uno de los principales agentes del gobierno mundial C9. Ella es la mejor para hacer las cosas. Es bueno que tengas confianza. Suyu reprimió una sonrisa. Entonces presidente, ¿qué comisión quiero completar esta vez? Preguntó Califa. Este, ya lo he preparado, es una solicitud para encontrar algo. Como dijo Suyu, sacó una orden de recompensa de su bolsillo. Califa se veía solemne, sin ningún descuido. Después de todo, esta es una comisión de evaluación especialmente seleccionada para ella por el presidente de Fairy Tail. Lo que está buscando debe ser muy importante, o la ubicación es muy peligrosa. Pensando así, Califa abrió el poder notarial que tenía en la mano. Próximo segundo. Sus hermosos ojos se abrieron repentinamente. Colores complicados aparecieron en la cara bonita involuntariamente. Porque, la verdad es exactamente lo contrario de lo que ella imaginaba. Ella pensó que buscar cosas era buscar algunas cosas raras en el mar. Resultado, lo que realmente estaba buscando resultó ser una mascota perdida. Buscando el pez espada azul perdido. Esta es la tarea de evaluación que Suyu preparó para ella. ¿Qué, es sorprendente? Como dije, Fairy Tail es un gremio de servicio, incluso si es un encargo tan pequeño, siempre que lo acepte, debe completarlo en serio, de lo contrario, dañará la reputación del gremio. Suyu dijo seriamente. Yo sé. Califa está de acuerdo. Sin embargo, no pude evitar sentirme incómodo en mi corazón. A Califa realmente no le importa qué buscar. Para ella, la verdadera pregunta es dónde encargar el trabajo. Azul pez espada. Esta es una especialidad de Grand Line Butter City. Butter City es donde ha estado encubierta durante cuatro años. No hace mucho, fue transferido de los altos mandos debido a la tarea de Fairy Tail encubierto. Resultado, volviendo tan pronto. Califa ha sabido prever. La dificultad de esta tarea. No tener problemas para encontrar mascotas. Se trata de cómo ocultar su identidad. Después de todo, los cuatro años en la capital del agua. Ella es la secretaria del alcalde Acebagu. Nadie en toda la ciudad del agua lo sabe, nadie lo sabe. Conocidos, la ciudad está llena. A diferencia de la inquietud de Califa. Este momento. La sonrisa en el rostro de Suyu era casi imparable. Es precisamente porque sé que Califa está muy familiarizada con Shuizi. Es por eso que lo usó deliberadamente como un lugar de evaluación. El tiempo vuela. Al día siguiente, por la mañana. Una ciudad magnífica que parecía estar construida sobre el agua apareció a la vista de Suyu y Califa. La ciudad del agua ha llegado. Presidente, esto es para usted. Califa respiró hondo y le entregó la máscara a su Chen. Este lo compró Califa de urgencia anoche al pasar por el pueblo de Reina de la Primavera para descansar. ¿Para qué me diste la máscara? Suyu preguntó con una sonrisa. Debido a que ahora es una persona famosa en el mar, Presidente, si sabe que ha aparecido en la capital del agua, definitivamente causará una gran sensación, y entonces no habrá forma de completar la comisión correctamente. Califa dijo seriamente. Esto es también lo que ella ha pensado durante mucho tiempo. Bueno, eso tiene sentido. Suyu tomó la máscara y se la puso. Llamar Califa respiró aliviado, luego sacó la segunda máscara y se la puso. Lo uso para no causar revuelo, ¿para qué lo usas? Suyu hizo otro ataque. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fue comprado como un paquete, es un desperdicio si no lo usas. Dijo Califa nerviosamente. Bueno, olvídalo, depende de ti. En cuanto a la inocencia de Califa, es la más clara. Más bien, parece más interesante a esta manera. Vamos, Presidente, examinador. Califa empacó su estado de ánimo y caminó hacia la ciudad primero. En un cuarto de hora. Califa encontró el restaurante del cliente con facilidad. Para ser precisos, era el restaurante de los padres del cliente. Porque el cliente era todavía una niña de 10 años. Cuando supo que era Fahiri Tile quien se hizo cargo del encargo de su propio hijo. El dueño del restaurante y su esposa se sorprendieron al principio, luego se sintieron halagados y rápidamente invitaron a Califa y Suyu al restaurante para una comida informal. Pero Califa fue muy profesional y dijo que la comisión era importante. Acto seguido, sacó papel y lápiz y registró detalladamente toda la información de inteligencia. Después de prometerle al cliente que la niña definitivamente lo encontrará. Califa y Suyu salieron juntas del restaurante. Cariño, ¿sientes que la chica de antes te parece un poco familiar? La propietaria del restaurante miró a Califa con recelo. ¿Sientes lo mismo? También creo que la voz de esa chica es similar a la de la señora Califa, pero no dijeron todos que la señora Califa regresó a su ciudad natal para casarse. ¿Cómo podría? El dueño del restaurante también asintió. Bueno, me aseguraré de que nos volvamos a encontrar más tarde. La pareja de jefes asintió. Oye, Califa, el jefe y su esposa parecían estar diciendo a quién te pareces. Suyu preguntó fingiendo estar sorprendido. Lo leí mal, ¿debo haberlo leído mal? Sí, presidente, ¿cómo fue mi desempeño anterior? Califa cambió rápidamente de tema. No está mal, se ve bien, pero Carly es muy familiar aquí. Encontré la ubicación del cliente tan rápido. Suyu preguntó a sabiendas. Oh, oh, esto, en realidad hice mi tarea anoche. Después de todo, es la primera tarea de evaluación, así que debo completarla perfectamente. Califa dijo no sin culpa. Así que ese es el caso, continuemos. Suyu dijo. Califa asintió levemente. Pretendiendo comprar un mapa. Entonces empezó a parlotear por todos lados. Dos horas después, todavía nada. Justo cuando Califa estaba a punto de ir a otra área para preguntar al respecto. Ah, ¿no es esta la señorita Califa? Un comerciante con mucho maquillaje caminó rápidamente hacia Califa. Señorita Califa, ha regresado tan pronto a la capital del agua. Da la casualidad de que acaba de llegar a mi tienda un lote de medias nuevas. Hay todo tipo de medias en varios estilos y colores. Señorita Califa, definitivamente lo hará. Prometeza o me gusta. La tenderá saludó calurosamente. ¿Nuevos productos? Califa se conmovió de inmediato. Incluso si es un agente de CP9. Califa aún puede tener sus propios pasatiempos. Y su colección favorita son las medias de varios colores y estilos. Este secreto fue descubierto por Nami por casualidad. En ese momento, para mostrar su generosidad, Califa le dijo a Nami que la dejara tomar lo que necesitara, ya que de todos modos no podía usarlo. Fue sólo una frase educada. Quien alguna vez pensó. Nami resultó ser muy grosera. En la última semana, he tomado más de una docena de pares de tesoros uno tras otro. Siempre que Califa vuelva a ver. Esos tesoros que ella misma se resistía a usar ya estaban hechos jirones. Al mismo tiempo, los pies de los calcetines ya están llenos del olor de su yu. Pero Califa, a quien le gusta coleccionar medias, se siente angustiada. La tienda actual es exactamente lo que solía visitar Califa. Al escuchar el saludo familiar de la tendera, Califa inconscientemente quiso responder. Espera hasta llegar a la puerta de la tienda. Sólo entonces reaccionó Califa. Todavía estoy en la misión y el hecho de que su yu no está muy lejos. Tienes a la persona equivocada, no soy Califa. Dijo Califa. Bueno. El comerciante se quedó desconcertado. Justo cuando Califa quería aprovechar para escaparse. Cosa de repente. Hubo una fuerte persecución no muy lejos. Entonces, cuando tenga dinero, definitivamente te lo devolveré. Carrera no. Uno dogmaster Barbie todavía está evitando a los acreedores hoy. Ah, el corazón de Califa dio un vuelco, dando a luz a una siniestra premonición. Ya era demasiado tarde para escapar. Oye, ¿no es Califa? Has regresado a la capital del agua. El señor Acebagu dijo que regresaste a tu ciudad natal para casarte. ¿Podría ser que el de allí sea tu prometido? Barry, el maestro vaquero, saludó a su yuno muy lejos. ¿No es este Califa? El señor Acebagu dijo que regresaste a tu ciudad natal para casarte. ¿Cuándo regresaste a Butter City? ¿Por qué no les avisaste a todos con anticipación? Aunque Califa llevaba una máscara ajustada, Barry, el barquero, la reconoció de un vistazo. Después de todo, habían trabajado juntos en la misma empresa durante cuatro años. ¿Regresaste esta vez para informarnos que asistiéramos a la boda? No te preocupes, aunque soy pobre, definitivamente tendré el dinero para ti. Incluso si pido prestado usura, te lo pediré prestado Califa. Desde el regreso a la capital del agua. Lo que más le preocupaba finalmente sucedió. Conocí al chico que menos quería conocer. Tienes a la persona equivocada, no soy el Califa que dijiste. Califa bajó la voz, haciendo una lucha final. ¡Ey! El capitán del barco mostró sospechas en va. Al poco tiempo. Él reaccionó. Oh, 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 entiendo, entiendo, así que tu prometido también está aquí, no querías que tu prometido lo malinterpretara, es por eso que dijiste eso. Barry, el maestro vaquero, miró a su yu, que llevaba la misma máscara que Califa a la sombra de un árbol no muy lejos. Oye, hermano, soy el ex colega de Califa, definitivamente no su ex novio, no me malinterpretes. Barry gritó. Barry, cállate ahora. Califa estaba completamente ansiosa. Ja ja ja, detengámonos aquí, te están persiguiendo. El maestro barquero Barry volvió a correr salvajemente. Realmente es usted, señorita Califa. La dependienta de la tienda de medias al costado asintió con certeza. Solo diré que no me equivoco, esta figura todavía huele a perfume, es claramente la señorita Califa, y el par de eysilks que llevas también se compraron en mi tienda. Califa. Por ahora. Ella había dejado de luchar. Incluso si te devanas los sesos, no puedes pensar en una razón para sofismas. Oye, Califa, ¿realmente conoces a Mizuno? Suyushi dio un paso adelante. Presidente, yo sin esperar a que Califa dijera nada. Debería ser el prometido de la señorita Califa, el señor Barry lo dijo antes, vamos, pasa, la señorita Califa solía ser una clienta frecuente de nuestra tienda, ¿por qué no vienes a elegir algunos modelos nuevos para la señorita Califa? Los empresarios nunca dejan pasar ninguna oportunidad de ganar dinero. Los hombres enamorados, sobre todo en la etapa de noviazgo, son los más dispuestos a gastar dinero por su prometida. Esta es la experiencia empresarial de la tendera durante muchos años. Así que se saltó Califa y lanzó un ataque de ventas contra Suyu. Califa pensó que Suyu se negaría sin dudarlo. Nunca pensé, herramientas de marketing para mujeres comerciantes. Después de que Suyu se le dio un codazo por un momento, asintió en respuesta por primera vez. 127 la tenderá solo quería presentar más. Pero Suyu agitó su mano. No hace falta decir que empaque todos los estilos en su tienda. Suyu dijo agresivamente. A los ojos de Suyu, cosas como la seda son consumibles de una sola vez. Y no solo a Califa le gusta. A Nami, Robin, Mira, Jubia, Vivi, Wendy, etc. Les gusta. Al propio Suyu le gusta bastante. Si te gusta, no hay necesidad de dudar. Compra más para todos. De todos modos, no es mal dinero. Señorita jefa, aquí está el depósito. Suyu arrojó casualmente dos fajos de dinero sobre el mostrador. Empaca las cosas para mí primero, las recogeremos más tarde y pagaremos el saldo por cierto. Sí, sí, sí. La tenderá se frotó las manos con entusiasmo. La señorita Califa tiene mucha suerte, puede encontrar un prometido que la ama tanto, y será muy feliz en el futuro. Escuche los cumplidos de la anfitriona. Califa no pudo contenerse más. Huir a toda prisa. Al poco tiempo. Califa finalmente se calmó. Presidente, lo siento, oculté algo. Califa dijo débilmente. Entonces, ¿estás listo para confesarte ahora? Suyu preguntó con una sonrisa. Un. Califa asintió. Bueno, sentémonos en un bar y hablemos. Suyu tomó la delantera. No largo. Suyu llevó a Califa a un pequeño bar remoto. El lugar se ve bien, nada lujoso pero perfecto para mí. Suyu asintió con satisfacción y abrió la puerta primero. Al mismo tiempo. Mira el letrero en la barra. Califa se quedó estupefacto de nuevo. Blue no bar. ¿Qué demonios? Hay tantos bares en la ciudad del agua, ¿por qué eligieron este lugar? El corazón de Califa ya está al borde del colapso. Incluso si no quieres, solo puedes morder la bala e irte. Tintineo. Califa siguió a Suyu al interior de la tienda. Bienvenida luz, a la mitad de las palabras de bienvenida del aburrido tendero de cuerno de buey, de repente se atragantó. Califa rápidamente guiñó un ojo. Como el mismo CP9, Blue no, quien creció entrenando con Califa, lo entendió de inmediato. Adivina la identidad de la persona que viaja con Califa. Tiempo de pausa. Su corazón parecía estar abrumado. Un gran shock ocupó todo su cuerpo y mente. Presidente, ¿qué quiere beber? Lo ayudaré a pedirlo. La voz de Califa despertó a Blue no, CGCB, del susto. Entonces toma un vaso de ron. Suyu dijo casualmente. Sí, entonces iré primero a ordenar y le preguntaré al tendero si tiene alguna pista sobre Bruce. Califa dijo y se acercó a la barra. Preguntando por el orden normal. Los dedos están constantemente escribiendo gestos en la barra. Esa fue una conversación encriptada especial que sólo su CP podía entender. Aunque no he visto a este Bruce, te ayudaré a prestar atención. Mientras Blue no hablaba, respondió con un texto encriptado, expresando su comprensión. Por las pequeñas acciones de Califa y Blue no. Suyu vio todo en sus ojos, pero no empujó a Ayn. Entonces agradecele al dueño. Califa le dio las gracias y volvió con dos copas de vino. Bueno, presidente, en realidad trabajé como secretario del señor Azebagu, presidente de Carrera Corporation, durante cuatro años en Butter City. Califa confiesa sobre su pasado. Oh, entonces, ¿por qué te fuiste? ¿Y por qué quieres unirte a nosotros en Fairy Tail? Suyu preguntó con una sonrisa. Eso es porque Fairy Tail una vez salvó mi ciudad natal, Califa inmediatamente aplicó la plantilla de Vivi. ¿Por qué su ciudad natal fue salvada por Fairy Tail? Entonces ella quiere pagar a Fairy Tail y transmitir la buena voluntad. Aunque es una historia inventada, es absolutamente perfecta. Porque Fairy Tail salvó lo que Califa llamó la comisión de ciudad natal. Y el gobierno mundial ya ha arreglado todo de antemano, en caso de que esto suceda ahora. Tengo miedo de que el presidente y todos digan que no necesito lo que dije directamente, así que tengo que ocultarlo. Lo siento. Califa bajó la cabeza con nerviosismo y cautela, como una niña pequeña que hizo algo mal. Así es, así es. Suyu asintió en comprensión e inmediatamente extendió su gran mano para consolar la pequeña cabeza de Califa. Mientras seas honesto, eres un buen chico. Hay algo más que decir. No, no más. Califa negó con la cabeza. Olvídalo, ya casi es hora de descansar, continuemos. Suyu se levantó primero. Califa lo siguió de cerca. Fueron otras tres horas en un abrir y cerrar de ojos. Cerca del mediodía. Sí. Lo encontré. Califa exclamó sorprendido. Al comparar el pequeño azul indefenso en el río. Asegúrese de que esta es la familia que busca la niña del cliente. Blue, que había estado perdido durante varios días, por supuesto no sería encontrado por una caminata tan casual. La razón por la que se puede encontrar es porque alguien está pagando en silencio detrás de escena. Uf, este es el final, espero que la tarea de evaluación de Califa pueda ir sin problemas. Cacu, agente del CP9 y maestro artesano de carrera, se secó el sudor de la frente. La cola de la cintura es larga. El dueño del bar, Blueeno, estaba aterrorizado. Regresa. Regresa. La paloma en el hombro de Rob Luxy, la más fuerte en 800 años de CP9, saludó. Lucky y Cacu pensaron que no volverían a ver a Suyu en poco tiempo. Pero nunca lo pensé. Lucky, Cacu, ¿dónde han estado ustedes dos? Vengan aquí rápido, el señor Acebago está organizando un banquete para Califa y su prometido, así que vengan y apoyen a Califa. El capitán del barco Barry saludó. Luxy. Www. Dos puntos. La prometida de Califa. Oms. Cinco emperadores Suyu. Algo pasará. Es solo hasta ahora. La situación ya no está bajo su control. En este momento, solo podemos dar un paso a la vez. Corporación Carrera, salón de banquetes, bajo el arreglo de Acebago. La fiesta está lista. El personal también está en su lugar. Incluyendo Suyu y Califa. Este momento. Califa, que estaba sentada en la mesa del comedor, estaba aturdida. No sé cuál es la situación ahora. No hace mucho tiempo, se completó la búsqueda para encontrar su Orfish Blue. Califa solo quiere dejar este lugar del bien y del mal lo antes posible. Sin embargo, el esfuerzo de ir a la tienda a buscar la mercancía. Coincidentemente, me encontré con Barry de nuevo. Escuché la noticia de que Acebago organizó un banquete. Califa quería negarse. Como resultado, no esperó a hablar. Suyu cumplió. El presidente ha hablado y Califa, naturalmente, no tiene lugar para objetar. Ja ja ja, un, déjame levantar una copa, amigo, todos somos ex colegas de Califa, puedes decir que somos todos nosotros, eres el prometido de Califa, no pretendas ser un secreto aquí, ¿por qué no lo haces? Muestra tu cara, muestra. Barry levantó su copa. ¿De verdad quieres verlo? Suyu preguntó de nuevo. Por supuesto, realmente queremos ver cuán extraordinario es el hombre que le gusta a alguien con una gran visión como Califa. Sabes, hay tantos jóvenes excelentes en nuestra empresa, pero a Califa no le gusta ninguno de ellos. Piensa, Lile, Lux y, Kaku. El maestro constructor de barcos Darusto Nabucheo. Sí sí. Lucky y Kaku se vieron obligados a responder. Bueno, no es conveniente comer con esta cosa. Suyu casualmente se quitó la máscara de la cara. Próximo segundo. Cuando ves el verdadero rostro de Suyu debajo de la máscara. Barry, el maestro constructor de barcos, vino a vivir de repente. Plaz. El musculoso de Rlustone se deslizó debajo de la mesa en estado de shock. Luz y Kaku también están fingiendo. Los ojos de Tsukuru se abrieron en estado de shock. El presidente de Fairy Tail Five Emperor Suyu, el prometido de Califa resultó ser, como presidente, Acebago abrió mucho la boca y no pudo evitarlo durante mucho tiempo. Esta mañana, escuché de Barry que Califa y su prometido vinieron a la capital del agua. Acebago no pensó mucho en ello. Pensando que, como antiguo propietario, debería organizar un banquete para él. Pero nunca se me ocurrió. Este banquete invitó inesperadamente a una figura muy importante. Califa, tu prometido es el presidente de Fairy Tail. ¿No dijiste que te casarías en tu ciudad natal? ¿Cómo podrías estar con Fairy Tail, frente al cuestionamiento de excompañeros? Califa abrió un poco la boca, sin esperar un sofisma. Ah, ya veo. Barry, el maestro constructor de barcos, parecía haber pensado en algo. Califa, es falso decir que regresaste a tu ciudad natal para casarte. De hecho, renunciaste como secretaria y fuiste a buscar al presidente Suyu porque te enamoraste del presidente Suyu en las noticias a primera vista. Bien. Barry jura. Sí sí, Califa no tuvo más remedio que morder la bala y responder. Califa ha ayudado mucho estos días cuando se unió al gremio, y su capacidad de trabajo es muy buena. Esto también es gracias a su experiencia laboral en carrera. Suyu se rió. Está bien, todos, no se aturdan, comamos las verduras, no estará bueno hasta que se enfríe. Sí sí sí. Acebago y otros acordaron beber. Presidente Suyu, al menos, todo está en el vino. Brindo por el presidente Suyu. Yo también vendré, iré también, sentado y bebiendo con el presidente Suyu de Fairy Tail hoy, puedo presumir de eso por el resto de mi vida. Impulsado por la atmósfera sin pretensiones de Suyu. El nerviosismo de los capitanes de barco se había ido. Todo lo que queda es la emoción de sentarse con los peces gordos. El anfitrión y el invitado se divirtieron. Las tres de la tarde. Suyu se despidió de Acebago y otros con Califa y se embarcó en el viaje de regreso. Presidente, muchas gracias por hoy. Califa se sentó junto a Suyu con torpeza. Gracias y no es necesario. Suyu sonrió levemente. La mano grande levantó la barbilla suave de Califa. Presidente, no. Califa inconscientemente quería escapar. Sin embargo, en el siguiente segundo, fue abrazado por el agresivo Suyu. ¿No le dijiste a la gente que yo era tu prometido? Suyu sonrió. A mí. Califa cerró los ojos con nerviosismo, sin resistirse más, y permitió que las grandes manos de Suyu caminaran sobre su cuerpo. Frente al quinto emperador del mar, sus pequeños brazos y piernas no tenían poder para resistir en absoluto. El derecho a ser un sacrificio necesario encubierto. Así lo pensó Califa. El cuerpo es también cuando nace cierta reacción instintiva. Efectivamente, olvídalo. Suyu se detuvo. ¿Por qué? Califa preguntó de nuevo. Una pequeña decepción brilló en sus ojos. Obviamente ella estaba lista. Como resultado, Suyu no vino. No es arriba o abajo. Ella también estaba incómoda. Bebí un poco demasiado antes, descansa. Suyu dijo casualmente. Califa. Si está bien, está bien, si no está bien. ¿Qué significa tomar un descanso? Ciertamente, ella solo pensó en eso en su corazón. Incómodo es incómodo. Pero no pudo decir nada para que Suyu continuara. Tuve que soportarlo. Dos días después. Suyu y Califa regresan a Zairi Tile. Mirajan y Perona también completaron la entrega de 10.000 millones de berry. Aunque hubo algunos giros y vueltas en el camino. Pero, todos los ladrones que querían tener en sus manos las decenas de miles de millones de recompensas fueron ahogados por Gion y Erza. Otra semana. El equipo de Erza y el equipo de Wendy han regresado uno tras otro. Hasta ahora. La primera mitad del Grand Line Paradiso básicamente ha llegado a su fin. Es hora de que Fairi Tile se dirija al nuevo mundo. Cinco días después. Caen las islas de Sabaody. Mirando la colorida isla de Madara en la distancia. Muchos pensamientos también aparecieron en la mente de Suyu. Como viajero calificado. Hay dos cosas que hacer cuando vengas a las islas Sabaody. El primero es ir al bar de estafas en Red Treno. Trece y conocer a Shaki, el ex emperador de Nines Nakes, y Plutón Rayleigh, el gran pirata en Legendary. En segundo lugar, están los dragones celestiales, los nobles de Shigi. Matar dragones celestiales cabeza gorda es casi un curso obligatorio para los viajeros del tiempo. Como dice el refrán. Usar piratas no abusa de los dragones celestiales, y se necesitan decenas de miles de personas para empujarlos. Justo cuando Suyu estaba pensando en estas cosas. La distancia entre Fairi Tile y las islas de Sabaody se redujo gradualmente y finalmente aterrizó. Y, la comisión Abuse Celestial Dragons, llegó según lo programado. Isla Sabaody. El término del parque en la primera mitad de Grand Line, adyacente a Red Line. Esta es una isla arbórea especial compuesta por los manglares alpinos más grandes del mundo. Las raíces del manglar de Achimán segregan burbujas especiales, que dieron origen a la cultura de las burbujas en la isla. A lo lejos, aún a más de mil metros, ya puedo ver esas burbujas de colores bajo la luz del sol. Ah, puedo ver que están las islas de Sabaody. Como era de esperar, hay burbujas por todas partes. Frente a la refrescante brisa marina, Nami miró la isla de burbujas en la distancia y dijo emocionada. Hablando de las islas de Sabaody, el lugar que más vale la pena visitar es, por supuesto, el parque Sabaody. Mi padre me llevó allí una vez durante la cumbre mundial. Fue realmente divertido. Viví dijo nostálgica. De hecho, hay muchos buenos lugares en las islas de Sabaody, pero una cosa a tener en cuenta es que las áreas de manglares del no. Uno al no. Treinta son inalcanzables. Haz tu tarea con anticipación, recuerda Robin. Este tipo de cosas es irrelevante, ¿qué pasa con los restaurantes? ¿Hay algún restaurante recomendado en Sabaody? Los ojos de Bonet se iluminaron, su rostro lleno de anticipación. Para los amantes de la comida, la comida lo es todo. Sí, esta es la lista de restaurantes en Sabaody compilada por viajeros, y también hay una lista de platos recomendados. Robin estaba bien preparado para su tarea, sacó una lista de restaurantes en el acto y se la entregó a Bonet. Oye, Robin, ¿hay una lista de calles comerciales en la isla? Preguntó Nami. Alguno. Robin inmediatamente sacó la lista de calles comerciales. Nami lo tomó. Inmediatamente miró felizmente junto con Viví. Las recompensas por la guerra de los 100 regimientos ya han llegado. Su Yu asignó 100 millones de fondos de actividad para todos en Fire y Tile. Aunque Nami todavía tiene una deuda de casi 2.000 millones, pero la deuda es demasiado para preocuparse. Nami no tiene la intención de pagar por adelantado el préstamo. También. Ha escuchado a Khalifa. Cuando Su Yu estaba en la ciudad del agua, compró una tienda con un gesto de la mano. Esta vez, también quería probar la sensación de gastar mucho dinero. Robin, ¿hay una tienda de armas? Preguntó Erza. Ay, pero probablemente no en términos de calidad. Robin dijo y le entregó la información de la tienda de armas a Erza. No importa. Erza lo tomó. Ella no compra todo en función de la fuerza de la armadura. Se trata de preferencia. Khalifa, ¿qué te pasa? Pareces tan preocupado. Miraha notó el ceño fruncido de Khalifa. No. Khalifa negó con la cabeza, reprimiendo rápidamente sus emociones. Todos, he aprendido sobre las islas de Sabaody, y aquí hay una regla de hierro. Khalifa habló solemnemente. Ahí tilde. Los ojos de las chicas estaban todos atraídos y reunidos, esperando las siguientes palabras de Khalifa. Debido a que las islas de Sabaody están adyacentes a la línea roja, los dragones celestiales, los nobles del mundo, bajan a jugar de vez en cuando. Recuerda, si te los encuentras, no debes entrar en conflicto con ellos. Khalifa advirtió seriamente. ¿Dragones celestiales nobles mundiales? ¿Qué? No tienen idea. Jubia, Wendy y Shia Lulu negaron con la cabeza tres veces y se miraron. Celestial Dragons, esa es la escoria más grande del mundo. Monet curvó los labios. Los dragones celestiales son los descendientes de los 20 reyes que establecieron el gobierno mundial hace 800 años. Dicen ser descendientes de dioses y tienen todos los privilegios del mundo, Robin cuenta lo que ha aprendido sobre los dragones celestiales. Por el tema de los dragones celestiales. La alegría de bordo ya no existe y el ambiente es un poco pesado. Incluso sin ver a los dragones celestiales, ya tengo una gran aversión por este grupo. Dado que es un grupo de basura, ¿por qué no hemos recibido ninguna comisión para hacer una cruzada contra los dragones celestiales hasta ahora? Erza estaba desconcertada. Porque nadie se atreve, solo dejar que la gente sepa que tiene esta idea es un gran crimen. Khalifa se hizo cargo. Una vez que el gobierno sepa que alguien ha encargado la cruzada contra los dragones celestiales, lo que le espera al cliente será un verdadero desastre. Presidente. Los ojos de las chicas inmediatamente se posaron en Suyu. Está bien, lo más importante es que todos se diviertan, y no necesitas pensar en nada más. Suyu sonrió levemente. Si tilde. El presidente dijo que es muy cierto. Que se jodan sus celestial dragons, divirtámonos. La atmósfera sombría del gremio desapareció de inmediato. El esfuerzo entre hablar. Las islas de Sabaody son de fácil acceso. Al mismo tiempo. Orilla del puerto. Wow, tan deslumbrante. ¿Qué es eso? ¿Por qué es tan deslumbrante? Eso, eso, eso es oro, una gran torre de reloj hecha de oro. Nani. La torre del reloj dorado, no bromees, oh oh, de verdad, es realmente una torre del reloj dorada. Oye, oye, de ninguna manera, en este mar, solo hay quienes pueden tener un campanario dorado, Fairy Tail. Es Fairy Tail. Viene el emperador 5 Suyu. El enorme puerto de Sabaody de repente cayó en el caos. Maldita sea, Fairy Tail no viene por mí. ¿Podría ser que alguien le encomendó a Fairy Tail que me cogiera? El revestimiento del barco todavía no es bueno. No importa si el recubrimiento no es bueno, es importante escapar. Esta isla no puede quedarse más. Los piratas de la isla no pudieron evitar tener esta idea y estaban muertos de miedo. El nombre de una persona, la sombra de un árbol. En la primera mitad del mar. Fairy Tail es el mayor elemento disuasorio. Después de la batalla anterior de los 100 regimientos. No más piratas se atreven a codiciar y provocar a Fairy Tail. Justo como ahora. Desde la distancia, vi a Fairy Tail acercándose a Sabaody. El miedo de los piratas superó su codicia por la campana de oro. El primer pensamiento que me vino a la mente fue huir. Aquellos que no pudieron correr por un tiempo, rápidamente encontraron un lugar para anidar. Le rogué a mi abuelo que le dijera a mi abuela, esperando que Fairy Tail no me encontrara. ¿Huir tan rápido? Todavía planeo practicar mis manos. Al ver a los piratas dispersos, Erza negó con la cabeza y soltó la empuñadura de su espada. Incluso si no hay encomienda, Erza, que tiene un sentido de la justicia, se encuentra con piratas en el camino y seguirá saliendo con la gente. Soy el primero. Nami saltó y fue la primera en aterrizar en Sabaody. Viví, Wendy y otros los siguieron de cerca. Shia Lulu, el suelo es suave, tan cómodo para pisar. Wendy se sorprendió gratamente al compartir su descubrimiento. Quack, quack, el super rápido pato caro extiende sus alas y se eleva, explotando burbujas una tras otra con su boca. Presidente, déjeme echar un vistazo al gremio. Dijo Mirajan. No, mira, puedes ir a jugar con todos también. Su Yu agitó la mano. Segunda actualización de Fairy Tail. Además de organizar la destrucción del purgatorio mágico tabú. También se han añadido varias características nuevas. Por ejemplo, bloquee la función de envío. Una vez bloqueado. A excepción de los miembros de Fairy Tail que tienen sus emblemas. No hay absolutamente ninguna posibilidad de que otras personas aborden el barco y causen daños. Está bien, vivamos libremente, su Yu no terminó su oración. Fairy Tail, ¿tú eres Fairy Tail? Un joven decadente con barba sin afeitar tropezó con su Yu. ¿Qué pasa contigo? Mira preguntó suavemente. Yo, tengo algo que confiar. Mi prometida fue, llevada, por favor, por favor tráemela, yo pagaré por eso. El joven decadente sacó un montón de cambio de su bolsillo. Lo siento, no aceptaremos comisiones sobre tipos emocionales. Robin dio un paso adelante para negociar. Si realmente quieres salvarlo, no puedes confiar en los demás, tienes que trabajar duro para mejorarte y hacerte mejor. Nami animó. Las chicas quieren venir. Este es un pobre hombre que fue traicionado por una mujer que cambió de opinión. Es difícil para un funcionario íntegro decidir sobre las tareas del hogar. Fairy Tail nunca aceptará este tipo de comisión. Equivocado, gritó el hombre decadente. No importa lo bueno que sea en el futuro, ella nunca volverá. Una vez que caiga en ese infierno, nunca podrá recuperarse. El hombre estalló en lágrimas. Las chicas de Fairy Tail se miraron. Dime quién robó a tu prometida. Suyu preguntó. Sí sí, la expresión del hombre decadente de repente entró en pánico. Buen momento. Tomó un respiro profundo. Responde con el débil sonido de mosquitos y moscas. Dios mío, dragones celestiales. Califa. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Antes de aterrizar en Sabaody, la siniestra premonición acumulada en su corazón realmente se hizo realidad. Solo en la isla, surgieron problemas relacionados con celestial dragons. Califa sabía que algo le sucedería a la isla hoy. Fairy Tail definitivamente no se quedará de brazos cruzados. Es que Califa nunca esperó eso, resultaron ser dragones celestiales. Entonces este robo, ¿es un robo literal? Nami y Tal reaccionaron. Antes de eso, solo pensaron que era un hombre que fue empujado en una esquina de la pared. Pero nunca pensé que este arrebato fue literalmente arrebatado. Ya habían escuchado de Robin sobre el acto de los dragones celestiales de robar a la mujer que les gustaba en la calle. Si este es el caso, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Erza dijo. Mila Suyu saludó. Mirajan envió apresuradamente el bolígrafo y el papel preparados al hombre. El hombre decadente lo tomó, y después de algunas luchas, finalmente escribió la comisión temblando. Tu comisión, la aceptaremos oficialmente. Suyu habló con calma. Presidente, déjeme ir. Rogo Berza. No necesita. Suyu agitó la mano. Luego metió el poder notarial en las manos del estupefacto Califa. Deja esta encomienda a Califa. Es su tarea de evaluación final antes de unirse al club. No hay problema, Califa. No hay problema. Califa respondió inconscientemente. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, se dio cuenta de que estaba equivocada. ¿Ningún problema? Hay un gran problema en absoluto. Esta comisión involucra a los nobles mundiales dragones celestiales. Como agente de CP, fue a ofender a los dragones celestiales. Si esto no se hace bien, grandes cosas sucederán. Vamos a actividades libres, esta encomienda, Califa lo resolverá perfectamente. Suyu dijo. Ya que el presidente lo ha dicho, hagámoslo así. Vamos. Señorita Califa. Entonces vamos a jugar primero. Adiós, presidente. Las chicas de Fairy Tail juegan en parejas de 3 y 2. Buscando flores y cero. El hombre decadente que es el cliente es también. Escápate en silencio. Obviamente, en este momento actuó como si la vida fuera peor que la muerte. En este momento, parecía que no quería involucrarse demasiado. Fue como si la tarea se hubiera completado y se retirara. Suyu notó esto, pero no le importó. Ven a las Islas Sabaodic para abusar de los nobles del mundo. Celestial Dragons es un curso obligatorio para todo viajero. Además, la evaluación de Califa también necesita una tarea adecuada. Comienza, Califa, después de completar esta comisión, puedes unirte oficialmente a Fairy Tail. Suyu dibuja con seriedad grandes pasteles para Califa. Presidente, lo soy. Califa respondió débilmente. Recé en mi corazón para que los dragones celestiales se fueran y nunca los encontrara. Sin embargo, la realidad a menudo no cumple con los deseos de las personas. Islas Sabaody. Tienda de ropa de mujer de una marca famosa en la calle comercial. Esto, esto y estos, todos empacados. Nami señaló al país lleno de arrogancia, lo cual fue suficiente para la adicción de los tiranos locales. En este momento. De repente hubo conmoción en la calle. Oh, ¿por qué todos se arrodillan en la calle? Perona preguntó desconcertada. Dragones celestiales, aquí vienen los dragones celestiales. La tendera de repente se puso pálida de miedo y rápidamente cayó de rodillas. ¿Dragones celestiales? Mira y Juvia se sorprendieron. Mirando por la puerta. Final de la calle. Dragones celestiales con máscaras de burbuja se sientan encima de esclavos maltratados, paboneándose con los dedos de los pies. Invitados, escóndanse rápidamente, no se dejen ver por ese té. Charles Ross, una chica hermosa como los invitados, varias personas han sido arrebatadas durante este tiempo. La tendera le recordó ansiosamente a Mira y a los demás que no aparecieran. Sin embargo, escúchala. Las chicas de Fairy Tail no podían quedarse quietas. Parece que esos son los dragones celestiales que el cliente está buscando. Robin asintió. Aunque el presidente le entregó la encomienda a Khalifa, desde que nos reunimos, no podemos quedarnos de brazos cruzados. Nami dijo. Así es, apúrate y completa la comisión, y deja que el presidente vaya de compras con nosotros. Los ojos de Juvia se iluminaron e inmediatamente se emocionó cuando pensó en esto. Las chicas se llevaron bien. ¿Y qué si se trata de Celestial Dragons? No tengo miedo en absoluto. Oigan, dragones celestiales de allí, liberen a las chicas que secuestraron. Nami dio un paso, tomó la delantera y se detuvo frente a Celestial Dragons. Juvia, Robin, Perona, Vivi y Mira las siguieron de cerca. Mira a las chicas que de repente saltaron frente a Celestial Dragons. La gente arrodillada a ambos lados de la calle de repente palideció de horror. Celestial Dragons Charles Ross también estaba completamente aturdido. Sin embargo, cuando ves las caras de Nami y otros, el rostro de Celestial Dragons Charles Ross de repente mostró emoción y alegría. Estas mujeres son tan hermosas, mucho más lindas que las de los dos días anteriores, las quiero a todas, guardias, captúrenlas rápidamente a todas y traiganlas a Marie Joys para que sean mi esposa. Celestial Dragons Charles Ross bailó alegremente. Al escuchar esto, incluso el buen humor de Mira de repente se volvió frío. ¿Qué estás esperando? ¡Date prisa! Al ver que sus subordinados no actuaron durante mucho tiempo, Celestial Dragons Charles Ross instó a Cui, quien no estaba satisfecho. Sin embargo, Charles, Charles Ross Saint, esta, esta gente, ella, ellos son Fairy Tail. El mayordomo de Celestial Dragons con traje y zapatos de cuero tropezó. Confiando en su condición de maestros de los dragones celestiales, actúan sin escrúpulos. Pero esto no significa que sean idiotas y se atrevan a provocar a cualquiera. Fairy Tail del Quinto Emperador del Mar. Esta es la organización estrictamente provocada por lo anterior. Una vez provocados, ellos mismos morirán. Si algo sale mal con los dragones celestiales que proteges, será la muerte real, e incluso tu familia se verá implicada. ¿Fairy Tail? ¿Qué es eso? No importa en absoluto, de todos modos, trae a esas mujeres de vuelta rápido, rápido. Celestial Dragons Charles manda alrededor. Mientras hablaba, sacó la pistola dorada de su bolsillo. Dispara al mayordomo desobediente en el acto. Este tipo es aún más irritante de lo imaginado. Nami rechina sus dientes plateados. Dan incluso quería hacer un movimiento. En este momento. Espera, Nami no dijo eso. Esta es la petición de Califa. Sonó la débil voz de Suyu. Presidente, el presidente está aquí. Jubia rápidamente se pegó al cuerpo de Suyu de inmediato. Ve, Califa, ahora es tu momento de mostrar. Suyu dijo. Sí. El rostro de Califa estaba pálido y su espíritu estaba aún más confuso, incapaz de pensar en absoluto. Aquí viene otra buena mujer, y esto, esto, esto y esto deben volver a estar juntos. Los dragones celestiales charros, que no sabían que la catástrofe era inminente, todavía bailaban y bailaban, y querían jalar a Califa mientras hablaban. ¿Qué estás esperando? Puedes unirte a mí, esto es todo. Sunning continúa con Kpu Califa. Con un fuerte sorbo, se despertó del aturdimiento. No me toques con tus sucias manos, cerdito bastardo. Califa saltó, levantó sus largas piernas y pateó fuertemente a charros de celestial dragons en la cabeza. Guau. Toalla, dragones celestiales nobles mundiales. Descendientes de los 20 reyes que establecieron el gobierno mundial hace 800 años. Representa la supremacía y goza de todos los privilegios del mundo. Los increíbles como CP9. Califa comenzó con el entrenamiento cuando era niño. Ha estado recibiendo educación sobre lavado de cerebro por parte del gobierno mundial. Las órdenes del gobierno son absolutas. El significado de su existencia CP es servir al gobierno y a los dragones celestiales. Convertirse en un agente CP9 no es el final, el verdadero ápice de CP es CP0, el escudo más fuerte de Celestial Dragons. Califa también ha estado trabajando duro para lograr este objetivo. Como agente de CP, debería tener la misión de proteger a Celestial Dragons. Sin embargo, la realidad es que hay un conflicto fundamental con su filosofía. Como agente de CP, aceptó el encargo de luchar contra los dragones celestiales. Por aquí. Califa ha estado orando en su corazón para no encontrarse realmente con dragones celestiales. Es solo que el cielo no cumple los deseos de la gente. Cuanto más le temas a algo, más sucederá. Finalmente, llegó el momento decisivo. Escuchar la voz de Suyu instándola a hacerlo. Las tareas y misiones entran en conflicto violentamente entre sí. Califa sintió que su cabeza estaba en blanco e incapaz de pensar en absoluto. Al mismo tiempo. Dragones celestiales la mano salada de Charro se acercó a ella. Se convirtió en la última gota que abrumó su razón. Ya no puede controlar nada. Movimientos instintivos del cuerpo. Las piernas largas se levantan en alto, como hachas de batalla. Cayó pesadamente hacia la cabeza de Celestial Dragons Charro. Roto. La capucha de burbuja de Celestial Dragons Charro se rompió de inmediato, y un pedazo se hundió en el medio de su cabeza. Auge. Sus rodillas cayeron pesadamente al suelo, y sus rodillas se rompieron en el acto. Un par de ojos de pez muerto casi saltan de las cuencas de los ojos y la sangre fluía de la boca. Su lengua ha sido mordida por sus propios dientes de manera impresionante, y la sangre se derrama. Ah, 010. Dólar aah. Hubo un grito como el de un cerdo siendo sacrificado. Chicharrón. Porque su lengua fue mordida por el mismo. Celestial Dragons Charro ya estaba sin palabras. Pero los guardias de los dragones celestiales también lo entendieron. Estúpido. ¿Cómo te atreves a hacerle algo a Charles Ross? ¿Sabes quién es la persona que tienes delante? San Carlos Ross es el noble dragón celestial del mundo. Se acabó. Estás muerto. Jesús no puede salvarte. Los guardias gritaron ferozmente y con moderación. Califa se sorprendió. La cabeza zumbante se recuperó brevemente. ¿Cuándo te das cuenta de lo que has hecho? Después de darse cuenta de que en realidad golpeó a Celestial Dragons con sus manos. Su hermoso rostro estaba repentinamente pálido, sin rastro de sangre. La desesperación y el miedo sin precedentes envolvieron todo su cuerpo como una marea. Este momento. Ella es como un barco en una tormenta. Golpeado sin piedad por las temibles olas grandes, se dirigía hacia el final. Al ver que estaba a punto de ser tragado sin piedad por las olas. En este momento. Una gran mano cayó sobre su hombro. Dándole apoyo a ella temblando al punto de no poder quedarse quieta. Este cálido abrazo es como un puerto. Proporcionó el refugio más sólido para ella en la tormenta. ¿Son dioses los dragones celestiales? ¿Dioses de escorria o cerdos? ¿Quién los hizo dioses? Sunim preguntó con calma. ¿Qué palabras tan tranquilas? Fue como un rayo del azul a los oídos de todos los presentes. Todos los días, Celestial Dragons fue construido hace 800 años, el líder de la guardia de los dragones celestiales no terminó su oración. Silbido. Suyu lo echó. Po. La sangre se apresuró. Gululu. Una cabeza rodó a los pies de los guardias. Ese es el jefe de Celestial Dragons Charros. ¿Los nobles del mundo? Para mí, los dragones celestiales no son nada. Suyu dijo a la ligera. En las palabras tranquilas, aquí está lleno. Este momento. La enorme calle cayó en un silencio sepulcral. Próximo segundo. Ah, 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 dragones celestiales, los dragones celestiales nobles del mundo han sido asesinados. Fairy Tail mata a los dragones celestiales. Cinco emperadores Uyu. En realidad lo hizo. No es bueno. Almirante, viene el almirante de la marina. Hubo gritos uno tras otro. Los civiles arrodillados a ambos lados de la calle gritaron con un miedo incontrolable y huyeron presas del pánico. Solo los dragones celestiales siendo derrotados ya es un gran problema. Sin mencionar que un dragón celestial fue asesinado en la calle. Charle, Charle Ross Saint. Charles Ross ST. Charles Ross ST. Asesinado. Esta vez realmente se acabó, no solo ellos, todos vamos a morir también. Nosotros, los que no protegimos a Sir Charles Ross, no pudimos sobrevivir. Ahora solo espero que mi familia no se vea implicada, los guardias de los dragones celestiales están desconsolados en este momento. Si no quieres que tu familia se vea implicada, entonces prepárate para morir. El capitán de la guardia de los dragones celestiales gritó y atacó a Suyu. Para ellos. En comparación con volver con vida y rendir cuentas. Sería mucho más fácil ser asesinado en este momento. Sin embargo, Suyu no prestó atención a lo que dijeron en absoluto. Oye, 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 oye. El fantasma blanco pasó a través de Suyu, la guardia de patas de perro de los dragones celestiales. En un instante. Todos los guardias cayeron al suelo pasivamente. Bueno, me olvidé un poco, debería dejar que Perona use la magia de matar dragones espirituales primero, es demasiado barato besarlo así. Suyu pensó para sí mismo. Bueno, olvídalo, de todos modos, todavía habrá oportunidades en el futuro. Bajo la ofensiva fantasma negativa de Perona. La guardia con patas de perro de los dragones celestiales se apresuró a confesar. Dirigieron a Fairy Tail para encontrar a la mujer de buena familia que fue robada por Celestial Dragons Charles Ross en los últimos dos días. No tengas miedo, se ha ido. Mira la consoló con una suave sonrisa. ¿Tú, eres Fairy Tail? Una chica preguntó débilmente. Sí, el prometido de uno de ustedes debería haber confiado en nosotros. Nami dijo. Prometido. Las tres niñas secuestradas se miraron. No tengo novio. Tampoco lo tengo. Las dos chicas dijeron al unísono. Siente la vista de todos. La última chica también negó con la cabeza, expresando que tampoco tenía prometido. Bueno. Vivi se congeló. Parece que deberíamos estar juntos. Robin parecía solemne. ¿Cuál es el significado? Jubia golpeó interiormente. El cliente anterior tenía un problema, tal vez alguien lo instigó para provocar nuestro conflicto con los dragones celestiales. El objetivo final debería ser intensificar por completo nuestra relación con Marine y el gobierno. Robin dio su conjetura. Eso es pedir prestado un cuchillo para matar. Mira entendió lo que quería decir Robin, y su hermoso rostro se volvió frío de inmediato. Almirante, Marine. Almirante viene, CP, CP cero también vendrá, si no huyes rápido, Califa murmuró distraídamente. No tengas miedo, Califa. Nami palmeó a Califa en el hombro descuidadamente. Entonces, ¿qué pasa con el almirante marino? Es solo el subordinado del líder. Jubia no tenía nada que temer. En comparación con Marine, quiero saber ahora, ¿quién nos está tramando en secreto? Mirajan era asesino. Bueno, tómate tu tiempo con otras cosas, Califa parece un poco asustada, envíala de regreso al gremio para que descanse primero. Suyu dijo. Al mismo tiempo. Cuando se corre la voz de que los dragones celestiales han sido asesinados. Todas las islas Sabaody están en un caos extremo. Loco. ¿Qué loco? Fairy Tail es un gremio de locos. Después de todo, ninguna persona normal se molestaría con los dragones celestiales, y mucho menos los mataría. No es bueno. Un dragón celestial murió en Sabaody, algo terrible está por suceder. El almirante de la marina definitivamente vendrá, este lugar se convertirá en un campo de batalla, pequeños, corran rápido, cuanto antes mejor. Los piratas reunidos en Sabaody huyen desesperadamente en este momento, y huyeron en bote la primera vez. Capitán, ¿no deberíamos correr? ¿Correr? ¿Por qué correr? No matamos a los dragones celestiales. Cavendish, que se ve tan guapo como una mujer, dijo con indiferencia. Pero, los dragones celestiales están muertos, el almirante marino vendrá, está destinado a ponerse patas arriba. Dijo la tripulación nerviosamente. ¿Al revés? Cavendish frunció el ceño. Es decir, matar a los dragones celestiales ocupará los titulares de las noticias y se convertirá en el foco de atención del mundo. Los ojos de Cavendish se iluminaron, ansiosos por intentarlo. No. Todos en Hunmeituan colapsaron y gritaron. El caos continúa. Este momento. Rincón de la isla. Azul azul azul. El error del teléfono se conecta. Maestro Doflamingo, Fairy Tail ha matado a los dragones celestiales y he completado la misión que me dieron. El hombre decadente informó nerviosamente. Fufur fur, ¿lo mataste directamente? Fairy Tail es aún más loco de lo que imaginaba. Shichibuka y Doflamingo se rió fuertemente. Maestro Doflamingo, mi misión está completa, entonces mi familia, auge. Una bala atravesó un callejón oscuro. Golpeó la sien del hombre con precisión. Golpearle la cabeza en pedazos. Solo los muertos pueden guardar secretos. Un francotirador a cientos de metros de distancia sonrió con desdén. Próximo segundo. Auge. Una bala hizo lo mismo y le destrozó la cabeza. Sabes demasiado, auge. Cuartel General Naval, Marinegir. Bip bip. La sirena ensordecedora sonó fuerte, Nani. ¿De qué estás hablando? Los gritos roncos del Mariscal Sengoku resonaron en el edificio del Cuartel General. Fairy Tail mató a un dragón celestial en las Islas Sabaody. El Mariscal Sengoku se dejó caer en su silla como una pelota desinflada. No hace mucho recibe la noticia de que Fairy Tail ha aterrizado en Sabaody. El Mariscal Sengoku se sintió ligeramente incómodo, con una ominosa premonición. Supuso que algo podría estar pasando. Pero no lo adiviné. Sucedió tan rápido. Y su seriedad superó con creces sus expectativas. Los dragones celestiales del gobierno mundial tienen todos los privilegios del mundo. Esto también incluye la protección marina. Incluso podemos decir. El marina nació para proteger a los dragones celestiales. Por los diversos crímenes cometidos por los dragones celestiales. Marina no solo es incapaz de parar y sancionar, sino también de cubrir y proteger. En caso de un problema similar al de un carro. Como un dragón celestial y un millón de civiles. Ambos lados deben tener una parte para morir. Tampoco dudarían en elegir la opción de que los dragones celestiales sobrevivieran. Celestial Dragons es así para Marine. En este momento. Ha pasado lo peor. Un dragón celestial asesinado. La persona que lo hizo fue el jefe de Fairy Tail. Esta vez. Marshall Sengoku ha estado trabajando para mantener su relación con Fairy Tail. El intercambio de recompensas de 10 mil millones no hace mucho tiempo fue suficiente para facilitar la relación entre las dos partes y entrar en un periodo relativo de luna de miel. Sin embargo, todo esto fue arruinado por los eventos de hoy. Marine y Fairy Tail, quienes mataron a los dragones celestiales, están condenados. Azul azul azul. El micro del teléfono seguía sonando. No necesitas elegir a Sengoku para saberlo. Fue el gobierno y la familia celestial Dragons quienes presionaron a Tiantu para que se rindiera. ¿Hay alguna otra manera? ¿Hay alguna manera de aliviarlo? No hay manera. El mariscal Sengoku se reclinó en su silla como un pescado salado. Mariscal Sengoku, los cinco ancianos han emitido una orden para que el almirante ataque, por favor tome una decisión lo antes posible. El comodoro de cabello verde brandón informó con ansiedad. ¿Quién más está en el cuartel general ahora? Preguntó Sengoku. Sí, el almirante Kuzan se fue de vacaciones con el vicealmirante Garpa hace unos días, el señor Sakazuki todavía está en el nuevo mundo, y ahora solo está el almirante Kizaru en la sede. Rápidamente. El único almirante en el cuartel general vino a la oficina del alguafil. Señor Sengoku, no se preocupe, tengo la tarjeta de vida de Kuzan, lo traeré de vuelta de inmediato. El almirante Kizaru aseguró con justas palabras. Te dejo ir. Dijo el mariscal Sengoku. Almirante Kizaru. Solo quiero trabajar de nueve a cinco y registrarme en silencio. ¿Vas a luchar contra Fairy Tail? ¿No es fatal? No es que no supiera lo que le pasó a Kuzan la última vez. Por Usalino, solo puedo confiar en ti esta vez. El mariscal Sengoku le confió una gran responsabilidad. Eso, por favor, deme un poco de tiempo, señor Sengoku, me duele el estómago por comer al mediodía, y voy a tener diarrea. El almirante Kizaru se agarró el estómago y dijo. Cuatro, cuatro. El mariscal de campo Sengoku tiene venas crispadas en la frente. Qué burro perezoso. Se necesita mucho esfuerzo para pedirte que hagas algo. Eso es, mariscal Sengoku, voy a sacarlo primero. Escape elemental del almirante Kizaru. Media hora después. Por Usalino, te has caído a la letrina. El mariscal Sengoku gruñó y rugió. Inmediatamente, inmediatamente. Dijo el almirante Kizaru. Otra media hora. Señor Kizaru, San Rosuald de los dragones celestiales dijo que si no sales, él entrará. Informó un coronel de la marina. Guau. Se oyó el sonido de un chorro de agua. Sí, sí, aquí vamos. Islas caóticas de Sabaody. Fairey Tile está en modo vuelo. Presidente. Todos. Erza y Wendy volaron hacia el cielo una tras otra y aterrizaron en la cubierta. ¿Qué diablos pasó? Escuché a la gente en la calle decir que el presidente mató a los dragones celestiales. Preguntó Erza. ¿Existe tal cosa, o se trata del cliente esta mañana? Mirajan inmediatamente contó toda la historia. Veo. Erza asintió a sabiendas. No había pánico en su rostro. ¿Entonces nos vamos? Bonet y Urrutia deberían estar en la calle de comida, no en esta dirección. Erza dijo. No. Jubia negó con la cabeza. El presidente dijo que nos llevó a buscar a alguien y que ella podría ayudarnos a descubrir quién está detrás de este incidente. Nami dijo. ¿Oms? Preguntó Wendy. Llegar. Su Yu miró hacia adelante y sonrió levemente. Islas Sabaody. Décimo tercer árbol rojo. La barra Ripofteshaki, aquí viene. Islas Sabaody. Décimo tercer árbol rojo. Un pequeño bar solitario se encuentra en una colina solitaria. Este es un lugar sagrado de visita obligada para los viajeros del tiempo. Shaki's Rippet of Bar. El viento está muy fuerte hoy, Shaki, ¿hay algo mal en la isla? En la cabina del bar, Plutón Rayleigh, el jefe oculto vestido con pantuflas y pantalones cortos florales, frunció el ceño. Incluso en un bar remoto, todavía podía sentir la inquietud de la isla. Oh, es una cuestión de rutina, después de todo, Fairey Tile está aquí. Shaki sonrió levemente. ¿Eh? Fairey Tile está aquí, parece que es hora del viejo ley, el recubridor. Rayleigh sonrió levemente. Adivina basado en el análisis de Shaki. Cuando Fairey Tile llegó a Sabaody. Fue entonces cuando decidieron partir hacia el nuevo mundo. Hay dos maneras de ir al nuevo mundo. Una es tomar el camino controlado por el gobierno y abandonar los barcos. La segunda es abrigar el barco e ir al mar profundo de 10.000 metros hasta la isla de los hombres pez. Dejemos el recubrimiento a un lado por ahora. Shaki negó con la cabeza. ¿Qué ocurre? Rayleigh se congeló por un momento. Solo se puede decir que es Fairey Tile, su estilo de actuación es demasiado libre. Shaki estaba asombrado. ¿Fairey Tile se está equivocando de nuevo? Rayleigh tomó un sorbo de su bebida. Oye, justo ahora, mataron a un dragón celestial en la calle. Dijo Shaki. Rayleigh vomitó todo el licor que acababa de tragar. Rao es Rayleigh como el gran pirata en Legendary. En este momento, no pudo evitar estar atónito por esta noticia. Por mucho tiempo. Rayleigh tomó un sorbo de su bebida y reprimió su sorpresa. Justo cuando estaba a punto de decir algo, el rostro de man cambió ligeramente. El poderoso Observatio Naki lo alerta de que se acerca algo aterrador. Ellos vienen. ¿La barra de estafa de Shaki? ¿Qué nombre tan raro? En Fairey Tile, mirando el pequeño bar en la colina no muy lejos, Vivi inclinó la cabeza confundida. Ja ja ja, es una tontería ir a beber después de que todos los trucos están colgados en el letrero. Nami se rió. Próximo segundo. Ella acaba de ver a Suyu pilotando el Fairey Tile, aterrizando directamente hacia la barra de estafa. 28. Nami. El idiota era yo mismo. Esta tienda no es simple, tiene el aliento de un hombre fuerte. Esa parecía seria. Chirriar. La puerta del bar se abre. La encantadora dueña del bar y el anciano de cabello blanco y pantuflas aparecieron a la vista de las chicas de Fairey Tile. Para aquellos de ustedes que no conocen Fairey Tile, perdónenme por estar decepcionado. Shaki sonrió levemente. Señorita Shaki, de nada, gracias por proporcionar información precisa la última vez. Suyu respondió con una sonrisa. Presidente, ¿conoce a esta propietaria? Dijo Wendy sorprendida. Obtuvimos la información detallada sobre la alianza de los 100 regimientos de Morgans, pero él es solo un intermediario, y quien realmente proporcionó la información debería ser Miss Truth. Robin explicó. Como el ministro de inteligencia de Fairey Tile. Robin, naturalmente, sabía más que los demás. Simplemente tengo algo de información a mano, y todo es fácil. Dijo Shaki. Shaki, sentémonos en el bar y hablemos despacio. Recordó Ray Lake. Sí, 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 fui descuidado. El presidente Suyu y todos los de Fairey Tile, entren, he preparado cerveza para todos. Shaki hizo un gesto de favor. Suyu no fue cortés, y cuando entró en la tienda, el USA y los demás lo siguieron de cerca. Sobre la mesa se amontonan bebidas alcohólicas y todo tipo de exquisitos snacks. Suyu chasqueó los dedos ligeramente. Robin se levantó y le entregó una caja a Shaki. Sí, ábrelo y hay cien millones de baileis apilados dentro. Esta es una pequeña recompensa por la información anterior, no un respeto. Suyu dijo. Reciprocidad. Shaki proporciona información vital. Por supuesto que tiene que devolver el dinero. Solo así podremos seguir cooperando. Esta es realmente una recompensa demasiado generosa. Para ser honesto, realmente no me atrevo a aceptarla. Shaki empujó ligeramente la caja del dinero hacia atrás. Este es tu merecido. Suyu insistió. Y esta vez estoy aquí, y tengo algo más que quiero que la señora Shaki verifique por mí. Oh. ¿Qué pasa? Shaki parecía un poco más serio. Para que Fairy Tail crezca, debes estar 100% concentrado. En realidad esta mañana, nosotros, Robin describirá exactamente lo que sucedió desde que desembarcó en las islas de Sabaody. ¿Cómo te atreves a conspirar contra Fairy Tail y el gobierno mundial al mismo tiempo? Esto es verdaderamente audaz. La mayoría de la gente no tiene las agallas. Shaki dijo con emoción. Ya veo, déjame la investigación de este asunto a mí, y definitivamente daré una respuesta lo antes posible. Entonces moleste a la señorita Shaki. Suyu asintió. Hablando de eso, presidente Suyu, irá a Sabaody, probablemente quiera ir al nuevo mundo. Dijo Shaki. Oye, tengo este plan. Suyu dijo. Entonces, deja el revestimiento del bote a la oleí aquí, él es el mejor artesano de revestimiento en las islas de Sabaody. Shaki presentó. Eso es innecesario. Suyu se negó. ¿Eh? Rayleigh levantó una ceja. ¿Por qué, no puedes confiar en el viejo? No no no. Suyu sonrió y sacudió la cabeza. Por supuesto que puedo confiar en la artesanía del ex vicecapitán de One Piece, pero simplemente no es necesario. Nami, Vivi, Perona, Marian. Exclamación de cierre, exclamación de cierre, exclamación de cierre. Efectivamente, dije que parece un poco familiar. Robina sintió. ¿El capitán adjunto de One Piece? ¿Quién es ese? Wendy estaba desconcertada, un par de pies de seda blanca colgaban. ¿One Piece? ¿Entonces este anciano es socio de Crocus de Cape Twins? Jubia reaccionó. ¿Conoces a Crocus? Rayleigh reaccionó. La identidad fue revelada por Suyu. Aunque estaba un poco sorprendido. Pero no será demasiado impactante. Oye, el señor Crocus y Labón nos encargaron ayudar a encontrar a los piratas de rumba. Dijo Mirajan. ¿Piratas de la rumba, aún no se han dado por vencidos Crocus y Labón? Rayleigh negó con la cabeza, una mirada de reminiscencia en su rostro. Entonces. Crocus abordó el barco como médico del barco. Uno de los propósitos es seguirlos hasta el mar para encontrar a los piratas de rumba. El resultado es nada. Incluso los Roger Pirates que conquistaron Grand Line no pudieron encontrar ningún rastro de los rumba pirates. Los piratas de la rumba que Labón ha estado esperando deben haber muerto en Grand Line hace mucho tiempo. Rayleigh suspiró. No, hemos ayudado a Labón a encontrar a los sobrevivientes de los piratas de rumba. Dijo Jubia. Ay. Ay. Rao estaba tan tranquilo como Rayleigh, y no pudo evitar quedarse atónito en este momento. Incluso más impactante que escuchar que Firey Tile mató a Celestial Dragons en la calle. Lun Lun Lun, los piratas de rumba, ¿realmente lo encontraste? Rayleigh ni siquiera podía hablar bien. Así es. Hace 50 años, los piratas de rumba fueron aniquilados en el Triángulo del Diablo, pero había otro miembro. Era una persona con la habilidad de la fruta del inframundo. Tenía una segunda vida. Ha sobrevivido hasta ahora. Lo mataron no hace mucho. Nos conocimos y ahora estamos en Twin Point. Robin habló concisamente. Eso es todo, esto es realmente genial, jajajaja. Rayleigh no pudo evitar reírse alegremente y bebió el vino de la copa de un trago. Primero, los cientos de años de agravios entre la ciudad dorada de Sandia y Skisland, y luego el acuerdo de 50 años entre la Gwen y los piratas de rumba, Fire y Tile, eres simplemente una creación milagrosa. Ah. Dijo Rayleigh. Es por eso que sigo diciendo que me gusta mucho este gremio. Shaki sonrió. No no no. ¿Cómo podemos ser tan poderosos, Tilde? Alávenme tanto que se avergonzarán. Vivi, Wendy y otras niñas dijeron tímidamente. ¿Eres tú, tío, eres realmente la mano derecha de One Piece, el gran pirata Plutón Rayleigh en Legendary? Preguntó Nami sorprendida. Todavía no puedo creerlo. Poder conocer a los personajes de Legendary en un bar tan pequeño. ¿Por qué, no lo parece? Preguntó Rayleigh. Si es el vicecapitán de One Piece, debe ser muy fuerte. Me pregunto si puedo darte algunos consejos. Elsa estaba llena de entusiasmo y espíritu de lucha. Olvidémoslo, el llamado legendario está en tiempo pasado, ahora es solo un hueso viejo. Rayleigh hizo un gesto con la mano. Elusa-chan, si quieres hablar con el viejo Raikiri, la próxima vez deberías ir. Shaki miró el reloj de la pared. La muerte de un noble mundial, Celestial Dragons, no es un asunto menor. El gobierno mundial nunca lo dejará pasar. Me temo que el almirante llegará pronto. Ahora, todavía hay tiempo para irse. ¿Salir? No hay prisa, todavía tenemos cosas que hacer. Suyu dijo. ¿Qué pasa? Si quiere esperar la verdad sobre la investigación del cliente, le notificaré al presidente Suyu tan pronto como tenga noticias. Dijo Shaki. No no, Suyu agitó la mano. En realidad, estamos planeando un viaje a Sabaody Land Park. Rayleigh. Tembloroso. ¿Qué hora es? Mata a los dragones celestiales y trae al almirante de la marina. ¿Todavía estás de humor para ir al parque Sabaody en este momento? Este corazón es realmente grande. Pero ellos son Fairy Tail. Incluso el almirante puede estar indefenso. Piensa aquí. Rayleigh y Shaki se sintieron un poco más aliviados. Entonces, le dejaré la investigación a la señora Shaki, y nos vamos a Sabaody Park. Suyu se levantó, abordó el bote con las chicas y zartó, apuntando al parque Sabaody. Parece que algo grande va a pasar hoy. Shaki suspiró. Por si acaso, te seguiré y echaré un vistazo. Rayleigh se va. Unos diez minutos después. Fairy Tail llegó al área del árbol rojo. Treinta. Presidente, todos. En el portón del parque de Sabaody, Urrutia esperó desde temprano con la Lolli Bonney, de ocho años. Fairy Tail aterrizó lentamente. Todos, todos, tengo tanta suerte hoy. No sé por qué, pero no hay nadie en el parque de diversiones. Podemos jugar a nuestro gusto sin hacer cola. Lolli Bonney emocionada. Camino. Ah, esto es probablemente porque el presidente mató a los dragones celestiales. Nami y Etal reaccionaron. Esto también es una cuestión de rutina. La muerte de un dragón celestial es un asunto serio. Ahora los piratas de esta isla huyen frenéticamente. Todas las tiendas principales están cerradas. Los vecinos también regresaron a sus casas. Sabaody Park es el lugar más concurrido entre semana. Naturalmente, el parque está vacío, e incluso se puede decir que está cerrado. Así que ese es el caso, no importa lo que haya pasado, es solo suerte. A Lolli Bonney no le importa. Bonney, ¿por qué estás así otra vez? Suyu preguntó con una sonrisa. Siente la mirada de Suyu. Bonney cubrió rápidamente su pequeño trasero. Esto, es por eso, mire para allá, los niños de menos de 1,2 metros están a mitad de precio, no quiero ahorrarle algo de dinero a usted, el presidente. Bonney dijo con rectitud. Hay algo tan bueno. Los ojos de Nami y se iluminaron. Como dice el refrán, ahorra lo que ahorras, gasta lo que gastas. Cuando Nami estuvo lista para dejar que Bonney lo hiciera por sí mismo, activó el modo de mitad de precio. Incluso planeó reunir a todos. Suyu se acarició la barbilla. Algunas imágenes me vinieron a la mente. La pequeña Elsa, la pequeña Mira, la pequeña Nami, la pequeña Robin, la pequeña Vivi, la pequeña Wen, Wendy era originalmente pequeña, este es definitivamente el ritmo determinado por el prisionero. Aunque también creo que es muy divertido, pero parece que no hemos preparado ropa para niños. Mirajan hace una pregunta crucial. Nami lo pensó, y realmente lo es. Así que se decidió posponer el plan. Vamos a pasar un buen rato en modo normal hoy. Después de obtener el consentimiento del director. Suyu y su grupo comenzaron el modo privado. Montañas rusas, coches de choque, barcos piratas, varios proyectos vienen a su vez. Redondear a la baja. No, 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 no puedo. Yo también. Wendy y Perona juntaron las manos en el suelo, solo para sentir que sus cabezas daban vueltas y el río se desbordó. ¿Qué tiene de malo esto? Aunque es la primera vez, ¿cómo podría conseguir una montaña rusa? Perona estaba perpleja. ¿Es por el medio de transporte? Pero cuando estaba en el gremio, siempre estaba bien. Wendy también sospechaba. Escucha lo que dijo Wendy. Suyu finalmente recordó una cosa. La mayor debilidad de los cazadores de dragones en el mundo de Fairy Tail. Cuando la magia de matar dragones es fuerte hasta cierto punto, debilitará el vehículo. Solo, Suyu ya ha conducido al modo Rey Dragón. La magia de dragones layer se puede llamar el pináculo. Pero hasta ahora, nunca se ha desmayado ni una vez. No solo en el gremio, sino también en otros barcos. Todo en lo que Suyu puede pensar es en el poder del sistema. La magia de matar dragones dada por el sistema borró este efecto secundario. Wendy y Perona descansarán un rato, comencemos la segunda ronda. Erza dijo. Vaya, todos deben beber al unísono. Comienza la emocionante segunda ronda de la montaña rusa. Sin embargo, justo cuando la montaña rusa alcanza su velocidad máxima. Sin previo aviso. Cacá. La pista que se ha mantenido estable durante más de 10 años hace un sonido de clic abrumador. Inmediatamente después. Los tornillos salieron volando uno por uno. Todo el cuerpo arrodillado se deformó repentinamente y luego colapsó. Presidente. Todos. Wendy y Perona gritaron al unísono. Estamos bien. En el vuelo de humo y polvo. El tren de la montaña rusa flota bajo la fuerza de la gravedad. ¿Finalmente vienes? La armadura de Erza estaba adherida a su cuerpo, y la comisura de su boca se curvó. Sal, Kizaru. Su Yu habló con calma. Oh, oh, esto es realmente aterrador. Con un destello de luz dorada, el almirante Kizaru hizo un puchero y dijo lastidamente. Nobelcrack le trae esta novela, si la escucha en otro canal con esta etiqueta, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Retumbar. Toda la pista de la montaña rusa gigante se derrumbó. Bajo la acción de la inercia, la montaña rusa sale volando como una flecha. Luego desacelera lentamente bajo la acción de la gravedad y finalmente flota en el aire. Una deslumbrante luz dorada brilló, y un anciano miserable con un traje a rayas amarillas y blancas apareció a la vista de Su Yu y su grupo. Almirante Kizaru, aquí vamos. Almirante Kizaru, ¿es usted el único aquí? Estoy realmente subestimado. Su Yu se paró en la cabeza de la montaña rusa y habló con calma. Si no es imposible, el viejo no quiere venir. El almirante Kizaru murmuró algo por lo bajo. ¿Eh? No nada. El almirante Kizaru agitó su mano. Aunque Kuzan y Sakazuki no vinieron, esta vez no te decepcionará demasiado. Después de todo, matar dragones celestiales en la calle no tiene precedentes. Cinco ancianos también le prestó mucha atención. Oh, esto es realmente emocionante. Su Yu sonrió levemente. De las palabras del almirante Kizaru. Obtuvo algunas piezas de información. Entre los tres almirantes de marine, solo vino Kizaru. Pero los cinco ancianos del gobierno mundial enviaron fuerzas adicionales para este evento. Mirando así al almirante Kizaru, me temo que su fuerza no será mucho más débil que la del almirante. Este es el trasfondo oculto del gobierno mundial. Esto también es una cuestión de rutina. Como un gigante que ha gobernado el mundo durante ochocientos años. Naturalmente, el gobierno mundial no solo entrenará a marine como un matón. Además de la marina en la superficie, debe haber otras fuerzas secretas escondidas. Por ejemplo, el misterioso CPU o otras existencias desconocidas. Fairy Tail quiere moverse libremente en el mar. El gobierno mundial es un muro que deben cruzar. Toma esta oportunidad. Su Yu también quería tener una idea del fondo del gobierno mundial. El esfuerzo entre hablar. El sonido de pasos caóticos resonó. Cuento de hadas. Sonó un rugido agudo lleno de resentimiento e ira. Celestial Dragons Roswell con una capucha de burbuja parece un fantasma. Eres tú, eres tú. El tipo que mató a mi amado hijo Charros, no hay perdón, nunca te salvaré, te mataré, no, no dejes que todos murieran muy felices, lo haré. Os haré a todos esclavos, la vida es peor que la muerte. Dragones celestiales Roswell tiró de su garganta y dejó escapar un rugido ronco. ¿Por qué su perro ladra? Todos en Fairy Tail permanecieron impasibles. Oh, te atreves a venir aquí en persona, parece que tienes mucha confianza. Su Yu sonrió. Los dedos de la mano derecha golpean suavemente hacia abajo. Hacer clic. Hubo un rayo en el cielo despejado. Un trueno de oro brillante cayó del cielo y cayó de nuevo a Celestial Dragons Roswell. El admirante Kizaru permaneció inmóvil como si nunca hubiera oído hablar de eso. Próximo segundo. Rugido. El aura de una bestia feroz de la antigüedad explotó repentinamente. La ropa de un hombre enmascarado con una túnica blanca parado detrás de Celestial Dragons Roswell se rasgó repentinamente. De repente, toda la persona se hinchó contra el viento y una enorme cabeza se elevó hacia el cielo. Era la cabeza de una boa constrictor, pero era mucho más grande que la boa constrictor común. Era como una pitón titánica de la antigüedad, abriendo su boca de par en par aquí, devorando los truenos y relámpagos que caían del cielo. Kiki. Aterradores arcos eléctricos saltaron sobre la titanoboa. Al final, todos ellos se sumergieron en ese enorme cuerpo. De nuevo a usted. Zohan Snaque Snaque Fruid. Los ojos de serpiente del usuario de la habilidad de forma de titán pitón antiguo brillaron. Abrió su boca de serpiente y un rayo láser grueso se disparó repentinamente hacia la montaña rusa. Frente al contraataque de titanoboa, su Yu permaneció impasible. Con un movimiento rápido de un dedo, un hilo de un rayo negro salió disparado. Auge. Retumbar. Brillantes fuegos artificiales estallaron en el cielo. Tanto el arco del rayo negro como el rayo láser fueron aniquilados. Aparte. El almirante Kizaru golpeó internamente. Una mirada extremadamente solemne apareció en el viejo rostro. Durante la hospitalización del almirante Aokiji. Kizaru, quien también es almirante, también visitó. De Aokiji, Kizaru se enteró de que su Yu poseía una mina negra aterradora. Incluso la elementalización de los usuarios de la habilidad logía no puede escapar por completo del calentario negro. En ese momento, el almirante Kizaru solo pensó que Aokiji estaba exagerando. Con su habilidad de dar frutos brillantes, sin mencionar otras cosas, no es cuestión de cada minuto esquivarlo. Sin embargo, después de verlo de verdad. El almirante Kizaru sabía que Aokiji no estaba exagerando. Este tiránico Black Red Thunder es extremadamente peligroso. Su Yu, el presidente de Fairy Tail, has provocado repetidamente al gobierno mundial. Hoy, bajo la orden de los cinco ancianos, los mataré a todos sin dejar a ninguno de ustedes. La antigua pitón titánica con una longitud corporal de más de 100 metros dejó de beber con frialdad. Es un gran respiro, y no tengo miedo de que el viento me destelle la lengua. Nami se burló. Cambio, armadura del purgatorio. Erza no dice tonterías. Solo ponte la poderosa armadura del purgatorio. Querer romperle la boca a la pitón titánica. Espera, Erza, has trabajado lo suficiente esta vez, déjamelo a mí esta vez. Su Yu sonrió. Entre manos que se agitan, la montaña rusa se mueve lentamente. Trae a Erza y a los demás para que se unan a Wendy y Perona en el suelo. En realidad quieres pelear dos contra uno, ¿me estás subestimando? La antigua pitón titánica gritó con enojo. Ha visto a través de las intenciones de Su Yu. Quería luchar solo contra él y el almirante Kizaru. ¿Hay algo digno de mi admiración por ti? Su Yu preguntó con calma. Una serpiente es una serpiente, no importa cuán grande se vuelva, seguirá siendo una serpiente después de todo, y no se convertirá en un dragón. R. La antigua pitón titánica abrió los ojos con enojo. Como un monstruo seleccionado y criado por el gobierno mundial. Nadie se había atrevido a subestimarlo así. Vete al infierno. La pitón titánica abrió la boca y presionó a Su Yu. Aunque es más fácil penetrar al enemigo desde el interior. Pero ser tragado por una serpiente es algo impactante. Además, una simple serpiente no necesita ningún punto débil. Su Yu extendió su mano izquierda y las garras del dragón relámpago se hincharon contra el viento. Como agarrara un pollito, los siete centímetros de la pitón titánica se atascan, imposibilitando avanzar un centímetro. No creas que se acabó. La cola del titano boa se estrelló contra el suelo. La enorme figura se elevó en el aire. Entonces su cuerpo de serpiente cambió inesperadamente. La gruesa cola de serpiente salió corriendo de una cadena y ató a Su Yu dando vueltas y vueltas. Ahora, Kizaru, está atrapado en mis cadenas de piedra marina, golpéalo hasta convertirlo en un tamiz. La pitón titánica gritó triunfante. Escuchó las palabras. El almirante Kizaru ya no rema. Kiongouyu de ocho pies. Con ambas manos entrelazadas, innumerables puntos láser se dispararon sin piedad hacia Su Yu. Frente a la definitiva del almirante Kizaru. Su Yu permaneció sin prisas. La mano derecha levantada de Just Common. Una tras otra, diminutas bolas de rayos flotaron desde su palma. Chocó con el láser del almirante Kizaru, y finalmente ambos fueron aniquilados. Nani. ¿Cómo es esto posible? La antigua pitón titánica dejó escapar un grito increíble. Nunca creas lo que ves ante tus ojos. Obviamente había atrapado a Su Yu con cadenas de piedra marina. ¿Por qué este hombre puede continuar usando la habilidad del rayo? Esto es imposible. Debería ser que nadie con alguna habilidad pueda resistir la maldición de la piedra marina. También se basó en transformar el cuerpo especial de una persona, junto con la tecnología Vegapunk, para conectar la cadena mezclada con Siastone con el cuerpo. Aún así, no permitió que la piedra marina tocara directamente su carne y sangre. ¿Quién te dijo que la piedra marina funcionaría para mí? Su Yu se burló. ¡Cacá! ¡Auge! Era solo una cadena rota con un poco de piedra marina mezclada. Su Yu apretó su mano izquierda de repente. La garra del dragón relámpago atravesó la defensa de escamas de serpiente de acero de la pitón titánica. ¡Aaah! Acompañado por el grito de la pitón titánica. Su Yu levantó su mano izquierda y la dejó caer hacia el suelo. ¡Auge! ¡Retumbar! La gigantesca cabeza de serpiente del titanoboa cayó al suelo como una cebolla. Demasiado débil, esos cinco viejos del gobierno mundial no deberían pensar que este tipo de basura puede vencerme. La mirada de Su Yu se posó en otra figura detrás de Celestial Dragons Roswald. Vaya, vayan. Todos vayan a mí. No importa qué método usen, derriben a ese bastardo por mí, y habrá muchas recompensas. Si no pueden derribarlo, todos van a morir. Dragones Celestiales Roswald gritó una y otra vez con horror. Finalmente. Detrás de Roswald, otro hombre enmascarado con una túnica blanca ya no estaba en silencio y caminó lentamente hacia el frente del escenario. Burla. La túnica blanca en su cuerpo fue desgarrada. Hacer click. La máscara en su rostro se hizo ángicos. Chocar. Un par de alas se extendieron detrás de él. No toma un momento. Una criatura mitad humana, mitad serpiente con alas en la espalda apareció a la vista de la gente. ¿Qué criatura monstruosa es esa? Vivi frunció el ceño con ansiedad. Debería ser algún tipo de habilidad. Dijo Miraján. He visto registros biológicos similares en un documento antiguo. Robin habló solemnemente. Los ancestros antiguos lo consideraban un sacrificio a los dioses, Kukulcán, que significa el dios serpiente emplumada. ¿Dios serpiente emplumada? ¿Es el usuario de la habilidad de la bestia fantasma Zoan? La fruta de la serpiente Zoan tiene la forma de la serpiente emplumada de la bestia fantasma. Los ojos de Bonéi se agrandaron. No importa cuáles sean los dioses, de todos modos, el presidente nunca perderá. Jubia dijo con confianza. Así es, no importa que dios sea, no es más que el poder de la fruta demoníaca, y no es suficiente para mirarlo frente al presidente. Nami tampoco tiene dudas. Hermano, no necesitas tomar medidas, este tipo soy y solo yo, el antiguo titán Boa Constrictor se convirtió en un titán hombre serpiente, puso las manos en el suelo y sacó la cabeza del suelo. Cállate, es demasiado feo. La serpiente emplumada gritó con enojo e inmediatamente fijó sus ojos en su min, que estaba en el aire. Emperador Suyu de Fairy Tail 5, tienes derecho a ver este gesto mío. Jeje. La comisura de la boca de Suyu se curvó. Hay un trueno dorado saltando en su mano izquierda. La mano derecha se encendió con una llama furiosa. Serpiente emplumada Zoan fantasma bestia. Aunque no sé la habilidad específica de la persona que viene. Pero Suyu solo lo trata como una serpiente emplumada. Al igual que el dios Solnica de los Strauad Boys, ambos tienen un carácter divino. Entonces Suyu debería ser un poco más serio. Kiki. El trueno dorado comienza en la mano izquierda de Suyu y se extiende por todo el cuerpo. Al mismo tiempo. Furioso. Llamas ardientes corren a lo largo de la derecha de Suyu. Mano, todo el camino hacia arriba. Finalmente. El trueno y la llama se tocaron, chocaron y luego se mezclaron. Era como convertirse en una armadura de trueno y fuego, cubriendo el cuerpo de Suyu. Modo Leiyan Long, explosión. Al mismo tiempo. Parque Sabaody cerca del barco pirata. Estas mujeres no se pueden dejar ir, las atraparé a todas. Roswald, los dragones celestiales sin vida, siguieron a las chicas de Fairy Tail con un grupo de guardias. Sin esperar a que Erza hiciera un movimiento. Espera, Erza. Déjanos estos peces misceláneos a nosotros. Nami, Perona, Wendy y otros lo escucharon. Déjanoslo a nosotros allí. Robin, Urrutia, Mariana y Bonet miraron hacia otro lado. La base marina de Sabaody y los marineros del cuartel general naval se están reuniendo. Ver. Erza sacudió la cabeza con impotencia. Los compañeros de equipo son demasiado fuertes también es un tipo de problema. Al igual que ahora, no hay posibilidad de que ella haga un movimiento. Ten cuidado, Erza, el enemigo aún puede estar escondido. Mira dijo seriamente. Está bien, lo sé. Erza asintió levemente. Siempre preste atención a la situación de batalla en ambos lados. No es sorprendente. Ya sea contra los guardias de los dragones celestiales o contra las tropas de la marina. Todas las chicas de Fairy Tail tienen una ventaja absoluta, y la situación es casi unilateral. Incluso una persona fuerte en el nivel de vicealmirante no es rival para la magia poderosa. Justo cuando Erza se sintió un poco aliviada y pensó que la situación general estaba resuelta. Repentino. De dinero se produjeron cambios repentinos en el campo de batalla. Retumbar. Acompañado de un rugido violento. La brillante luz de la espada barrió el campo de batalla. Dejando una marca de corte larga y estrecha en el suelo. Casi por coincidencia. Todos los ojos estaban puestos en la montaña no muy lejos. Señor Rayleigh. Las chicas de Fairy Tail abrieron los ojos con sorpresa. Rayleigh. Plutón Rayleigh. No se equivoquen, ese es el gran pirata de Legendary, una vez la mano derecha de One Piece, Plutón Rayleigh. ¿Por qué? Porque este tipo de pirata de nivel legendario aparece aquí. Todos en marine, que reconocieron la identidad de Rayleigh, no pudieron evitar gritar. Señor Rayleigh, ¿qué está haciendo? Casi golpea a Wennao antes. Nami sacudió su puño con enojo. Lo siento, lo siento. Rayleigh se disculpó. Inmediatamente, el filo de la espada en su mano señaló un lugar vacío. Pero si no lo detuviera antes, el ratón escondido en la oscuridad probablemente atacaría a la pequeña Wendy. ¿Qué? Mira y los demás no pudieron evitar quedar desconcertados. Girando la cabeza de repente, siguió la línea de visión de Rayleigh. Sin embargo, nada. Vivi no entiende. No. No. Alguien está ahí. Elza dejó de beber. Wash. La espada voladora mágica sale corriendo del camino. Slash al lugar donde no hay nada. Sin embargo, no hubo advertencia, y cayó a un lado. Kiki. Como la pantalla de copos de nieve de un viejo televisor. Una vaga figura apareció desde el lugar vacío. Pluton Rayleigh. Un nombre del que nunca había oído hablar antes. ¿Es un niño de la nueva era? Hay algunos medios para descubrir la existencia del anciano. Una voz vieja con un aura decadente resonó débilmente. Aparece la cuarta clase admiral. Auge. Retumbar. Isla Sabaody. N30 Árbol Rojo. Parque Terrestre Sabaody. El cielo está lleno de destellos. La pitón gigante levantó la cabeza y rugió. También está la serpiente emplumada en con en el antiguo legendario. Estalló una batalla feroz sin precedentes. Las secuelas del impacto hicieron temblar a toda la tierra Sabaody. En el cuerpo a cuerpo de las potencias de nivel almirante. Todo el manglar árbol no. N30 fue devastado. El enorme parque Sabaody ha sido arrasado. Incluso el enorme árbol Alcheman se derrumbó. El alcance de los peligros de la batalla aún se está expandiendo. Choque de titanes. La pitón titánica grunó. La figura flota como un resorte y la cabeza se mantiene en alto. Su cola se estrelló contra el suelo, causando que el mundo se abriera al mismo tiempo. El enorme cuerpo de serpiente salió disparado como una jabalina, en dirección a Suyu, que estaba en el aire. Golpe de hierro de Leiyanlon. Suyu golpeó, sin esquivar ni evadir. El puño entrelazado con trueno y llamas golpeó la cabeza del titanoboa. Caca. Bajo el puño de Suyu en modo Leiyanlon. Piel áspera, carne gruesa y escamas comparables al acero, la pitón titánica rompió sus defensas. Las escamas en su cabeza explotaron sin poder durar ni un momento bajo la fuerza del trueno y el fuego. El cráneo también hizo un sonido de crujido abrumado, y ya estaba hecho ánicos. Salir. Suyu dijo a la ligera. Próximo segundo. Auge. El agresivo titanoboa fue derribado. La enorme cabeza volvió a caer en la tierra de los manglares. Retumbar. La aterradora fuerza del impacto destrozó el área de manglares no. 28. Esto es realmente aterrador tilde. Con un destello, el almirante Kizaru se acercó a Suyu. Cuando levantó la mano, se generó un sable de luz brillante de la nada. Espara nube amazónica. El almirante Kizaru cortó con su espada. Suyu levantó la mano derecha. Truenos y llamas brotaron. Convertido en una alabarda del cielo cuadrada de trueno y fuego. El sable de luz y Tunderville fancian alberg. Las dos cuchillas afiladas hechas de elementos seguían chocando, y el sonido del choque de metal y hierro continuaba. Uosh. Cementerio. Hubo un sonido agudo de viento rompiendo. Esa es la serpiente emplumada de la bestia fantasma en acción. Extendiendo sus alas, provocó un tornado aterrador, rugiendo en todas direcciones. Lo que es más aterrador que el desastre natural del tornado son sus propias alas. Sus alas de tono negro son como dos cuchillos celestiales invencibles. Dondequiera que pasó, la atmósfera hizo un sonido desgarrador, siendo cortada como papel. Incluso el espacio parece estar abierto por sus alas, lo que muestra su nitidez. Su Yu no fue descuidado. El momento en que Tunderville fancian gire ribó al almirante Kizaru. Revés giró fancian alberg, cortó hacia One Beast Yu V2. Bufido. El hombre serpiente emplumado se burló. Las alas golpean como un cuchillo celestial. Hacer click. La alabarda colmillo de fuego de trueno de Su Yu se rompió. Incluso la armadura Tunderville en su cuerpo fue desgarrada por el fuerte aliento. Mis alas son las armas más fuertes del mundo, ni siquiera el cuchillo negro más fuerte de Miauk. La serpiente emplumada de la bestia fantasma sonrió con confianza. Oye, entonces realmente quiero saber quién es más fuerte entre tus alas y la noche de la espada negra de Aukheye, quédate con tus alas, y cuando vea a Aukheye en el futuro, te ayudaré a comparar. Su Yu sonrió. Cortejar la muerte. La expresión de la serpiente emplumada de la bestia fantasma se volvió fría. Las alas hechas con armas avanzadas se extendieron. Al mismo tiempo, los puños también están envueltos con poderosos colores armados. Participó en un feroz combate cuerpo a cuerpo con Su Yu. El cielo continuó explotando bajo la confrontación de su poder. Los manglares de Archimán cayeron uno por uno. Siendo valorada por los cinco ancianos y enviada a tratar con Su Yu, la serpiente emplumada de la bestia fantasma realmente tiene algo. No sólo él, como la última carta oculta de Celestial Dragons Roswald, la cuarta potencia de nivel de almirante que siempre lo sigue, también tiene algo. Esquivó él, espada deslumbrante. En la forma de la armadura de la rueda del cielo, Erza agitó su mano. Docenas de cientos de espadas voladoras mágicas se dispararon hacia la figura borrosa. Sin embargo, sin excepción, todos ellos se extraviaron. Pasando por la figura invisible. Cambio, armadura de Kurova. Silbido. La figura de Erza parpadeó. En un instante, se intimidó a sí mismo y se acercó a esa persona. La espada entrelazada con aquí y poder mágico cortó hacia abajo. El resultado sigue fallando. La poderosa energía de la espada dejó un rastro largo y estrecho en el suelo. Armadura del purgatorio. Erza volvió a cambiar de tierra. La espada de dientes de sierra se estrelló con el poder de cortar todo. Auge. Retumbar. La tierra del árbol rojo fue destrozada por el golpe de Erza. Sin embargo, todavía no pudo causar el más mínimo daño a esa figura borrosa. ¿Cómo es posible? ¿Qué está pasando con este tipo? Los ojos de Nami se abrieron, con sorpresa extrema e incredulidad escrita en todo su rostro. ¿Por qué el ataque de la señorita Erza es completamente ineficaz contra él? Vivi también está llena de incredulidad. Como el segundo al mando del gremio. La fuerza de Erza es obvia para todos. Incluso el candidato a almirante de la marina no es rival para ella en absoluto. Sin embargo, el ataque de Eluza no puede ser ineficaz, a menos que no sea humano. Mira parecía seria. ¿Un fantasma sin cuerpo? Nami reaccionó. No fue solo el ataque de Erza lo que fue ineficaz. Hasta ahora, no han podido ver claramente la apariencia del otro. Lo que siempre llama la atención es una figura vaga. Si es un fantasma, déjamelo a mí. Pero Na, que tiene beneficios dobles de la fruta fantasma y la magia del asesino del dragón espiritual, está lista para hacer un movimiento. No, déjame a este tipo a mí, probablemente he descubierto su habilidad. Erza habló con calma pero con firmeza. ¿Qué habilidad? Nami y otros preguntaron apresuradamente. Distorsión. Erza respondió con firmeza. Hasta ahora, todos los ataques que he lanzado, ya sea una espada voladora o un corte directo, han sido distorsionados por su habilidad, e incluso nosotros no podemos ver su figura con claridad. También es el resultado de él distorsionando la luz. ¿Te han encontrado? La vieja voz reapareció. La figura borrosa como un mosaico se solidifica gradualmente. Una figura vieja y torcida con casi medio pie en el ataúd apareció a la vista de todos. Así es, la hoci es una persona retorcida que comió la fruta retorcida y puede torcer todo en el mundo. El anciano retorcido levantó su brazo marchito. De cara al vacío, gira ligeramente. Próximo segundo. La atmósfera se retorció bajo sus manos. Y se extendió rápidamente. Cargó hacia Erza y los demás. Cámbiate de ropa armadura de Bahra. Erza cambió a la armadura defensiva más fuerte. Los grandes escudos de ambas manos se cerraron de repente. Auge. Hubo un golpe sordo. El poder del anciano retorcido chocó violentamente con la armadura Bahra de Erza. Fue capaz de bloquear la fuerza del anciano, entonces, ¿qué tal este movimiento? El viejo retorcido se burló. Gira las manos en direcciones opuestas. Espiral de dolor. Es tan poderoso que incluso el espacio se distorsiona por un estallido de poder en espiral. Bajo esta terrible fuerza. Incluso la armadura de diamante de Erza no pudo resistirlo por completo. Cacá. Auge. La armadura Bahra de Erza explotó bajo la fuerza espiral extrema. Incluso el cuerpo principal estaba severamente traumatizado. Eluza. Señorita Erza. Mira y Nami no pudieron evitar gritar nerviosas. Dejémoslo en manos del viejo. Plutón Rayleigh se levantó de un salto y se acercó al anciano retorcido. Plutón Rayleigh, ¿qué nombre tan resonante? Tal vez seas un líder en la nueva era, pero no importa quién seas, eres el mismo frente al viejo. Todo en el mundo será distorsionado por el poder del viejo. Hombre. Tus ataques son completamente diferentes. Ni siquiera puedes tocarlo. Distorsiona la forma confiada del anciano. Realmente quiero probar esto. Rayleigh sonrió levemente. Kiki. El rayo del conquistador de Black Red se enroscó alrededor de su espada. Observado durante tanto tiempo. En cuanto a la capacidad de distorsionar al anciano, Rayleigh básicamente también la ha controlado. En realidad. Debajo de ese giro exagerado. Ni los ataques físicos ni los ataques elementales funcionan y no pueden tocar su cuerpo. Pero, si está armado avanzado o incluso el devanado de Conqueror, definitivamente funcionará. La invencibilidad no existe en este mundo. En este mar, aquí lo es todo. Para Erza que aún no domina las armas avanzadas. Este es un oponente casi invencible. Es por eso que Rayleigh finalmente intervino. Solo, más de lo que esperaba Rayleigh. Espera, viejo, por favor entrégame a este tipo para que lo mate sin importar nada. Erza habló con firmeza. Ella respiró hondo. La armadura rota de su cuerpo fue removida. Lo que emergió no fue ninguna armadura espléndida. Es un atuendo más simple que la armadura común habitual. Pelo largo carmesí, citz, recogido. La parte inferior del cuerpo es un par de pantalones rojos. La parte superior del cuerpo es solo una pieza de tela blanca para envolver. Este es el modo abierto más fuerte de Erza. La ropa de corazón puro. No importa que enemigo poderoso sea, no puede igualar a la Aisha actual. Los títulos de Aishian y Aijidao también provienen de esto. ¿Por qué Erza no se pone la armadura? Será malo si te golpean así. Nami estaba secretamente ansiosa. No hay problema. Está bien. Mirahana sintió con calma, teniendo plena confianza en Erza. Elusa, ¿estás seguro? La fuerza de este tipo es sin duda almirante, tal vez el cuerpo no es fuerte, pero el grado de desarrollo de la habilidad de Devil Fruit es extremadamente alto, el ataque de Comon no puede penetrar su bardera retorcida en absoluto. Rayleigh dijo gravemente. No importa, el próximo cuchillo, lo cortaré con ese giro. Erza habló con firmeza. Oh bien. Rayleigh se hizo a un lado y no dijo más. Que chica tan fanfarrona de cabello amarillo, ni siquiera puede sostener una espada con ambas manos. El viejo retorcido se burló. Erza no habló. El temblor de Sakura no es porque sus manos estén lastimadas. Es porque ella vertió todo el poder mágico en el cuchillo demoníaco. Entonces, vamos, el anciano te permitirá reconocer la cruel realidad. Después de eso, incluso si sabes que eres inútil, es inútil. La próxima espiral de dolor destrozará tu cuerpo. El anciano retorcido sonrió cruelmente. Silbido. El siguiente momento. La figura de Erza de repente desapareció del lugar. Ya está la reaparición frente al viejo retorcido. Sakura, que vertió todo su maná en él, cortó la barrera giratoria. Esta vez, no fue distorsionado a otros lugares como antes. Demon Sword Red Sakura chocó violentamente con la barrera retorcida. ¿Cómo puede ser? Bajo los ojos horrorizados del anciano retorcido. El campo de fuerza retorcido que dispuso alrededor de su cuerpo fue invadido y dividido por la espada demoníaca Sakura Roja de Erza. No, no es, el viejo retorcido parecía horrorizado. Rápidamente quiere fortalecer aún más. Sin embargo, es inútil. Beber. Erza gritó en voz alta. La creencia que vertió todo el poder mágico atravesó el poder para distorsionarlo todo. Erza y el anciano retorcido se cruzaron. Reír. La sangre se apresuró. La victoria y la derrota se han dividido. Una potencia de nivel de almirante del gobierno mundial fue decapitada. Eluza, reina de las hadas, hace honor a su reputación. Rayleigh suspiró y asintió. TCH, qué viejo inútil. La serpiente emplumada de la bestia fantasma se veía fea. Qué arma secreta de hace 100 años, todavía tengo que confiar en mí para salvar la situación. Se acabó con Erza. Entonces voy a ponerme serio. Suyu se estiró. Nani. Deja de zanfarronear. La serpiente emplumada de la bestia fantasma abrió sus ojos redondos con enojo y regañó bruscamente. Suyu no habló. Abre la boca y respira. Todos los relámpagos y llamas se hundieron en su boca. El rugido de Leiyanlon. Auge. Retumbar. El trueno y el fuego enloquecidos de Ultimate rugieron, atacando a la serpiente emplumada de Eudemon con un poder devastador. En este momento. La pitón gigante que había estado muerta en el suelo durante mucho tiempo de repente se puso de pie. Ja ja ja, ahora es lo que estabas esperando. La voz feroz de la serpiente titánica se abrió. Exponer, exponer las cosas similares al núcleo de bajo. Loca absorción y transformación del poder del trueno y el fuego. El titanoboa es una existencia similar a Plague King, el tercero al mando de las bestias. No es solo una persona con habilidades antiguas, sino también una persona que se transfiere. Y comparado con la autorreforma de King. Es mucho más perfecto de la mano del genio científico Vegapunk. En su cuerpo transformado, incluso se refiere a la tecnología de hace 800 años, como el gran robot que escaló el continente rojo 10 con las manos desnudas hace cientos de años. En este momento, el núcleo que muestra la pitón titánica puede transformarse en su propio poder al absorber la energía elemental del mundo exterior. Es precisamente por el poder de absorción y transformación. Five Elders lo incluirá en la alineación contra su Yu. Lo siento, un flujo constante de poder, este es el impulso, Yo, la expresión orgullosa de la serpiente titánica llegó a un abrupto final. Fue reemplazado por una conmoción y un horror extremos. No, ese no es el caso, porque no puedo transformar, el poder, el poder se desbordó, Ah, el poder del rugido de la Iyanlong atravesó el núcleo de energía del titanoboa. Luego penetró aún más su cuerpo y penetró todo el cielo. Auge. La pitón titánica explotó con un estallido. ¿Cómo puede ser? La serpiente emplumada de la bestia fantasma que presenció esta escena con sus propios ojos no pudo evitar caer en un shock extremo y perder la cabeza. ¿Qué estás buscando? En un parpadeo. Su Yu llegó a la bestia fantasma emplumada serpiente. El trueno furioso y las llamas furiosas se arremolinaron y se mezclaron, convirtiéndose en una aterradora tormenta de truenos y fuego. Modo dragón relámpago misterio del cazador de dragones hoja de trueno explosiva del loto rojo. Chocar. El misterio más fuerte del modo Leiyanlong explotó. Trueno y llama, las dos fuerzas más violentas del mundo rugieron salvajemente. Los párpados del almirante Kizaru se contrajeron salvajemente. Levantó la espada Tian Kong Yun varias veces en su mano y la volvió a dejar. Al final, opté por remar tranquilamente. Ah, frente a este poder que incluso puede cazar dragones, incluso las bestias fantasma de Zoan no pudieron resistir y cayeron ennegrecidas mientras gritaban. Tú deberías ser el único que queda, lejos. Su Yu de repente giró la cabeza y sus agudos ojos se fijaron en el almirante Kizaru. Anteriormente, por temor al gobierno mundial, todavía había una copia de seguridad. Así que Su Yu siempre ha tenido reservas y no hizo todo lo posible. Ahora, el cuarto poder de combate de nivel almirante fue decapitado por Erza. También tenemos a Plutón Rayleigh de nuestro lado. El almirante Kizaru fue inusualmente, en lugar de ser cobarde, levantó la pierna derecha provocativamente y lanzó una orgullosa patada a la velocidad de la luz a Su Yu. Ah, Su Yu se rió entre dientes. El puño doblador del rey dragón del trueno explotó sin piedad. Hacer clic. Los huesos de la pierna del almirante Kizaru se rompieron con un fuerte sonido de ser abrumado. Próximo segundo. Solo hubo un fuerte silbido y una explosión. La figura del almirante Kizaru voló hacia atrás como una estrella fugaz. En un abrir y cerrar de ojos, desaparecerá en el cielo, desapareciendo sin dejar rastro. Su Yu. Interrogación de cierre patada a la velocidad de la luz. El puño colapsado del rey dragón del trueno. La brillante luz dorada es más deslumbrante que el sol. El trueno negro y rojo atravesó todo el cielo. Islas Sabaody por todas partes. Innumerables personas miraron hacia el cielo. Mira el trueno negro que partió el cielo. Los corazones se llenan involuntariamente de horror y miedo extremos. Afortunadamente, Eilei vino y se fue rápidamente. Tal vez solo por un breve momento. La cobertura de los últimos movimientos de su Yu y Kizaru terminó y el telón llegó a su fin. Bajo el puño doblador del rey dragón del trueno. La orgullosa patada a la velocidad de la luz del almirante Kizaru se abrió paso a la velocidad de la luz y se perdió. Sus muslos crujieron y los huesos de sus piernas se rompieron. Toda la persona incluso voló hacia atrás involuntariamente. En un abrir y cerrar de ojos, desapareció en el cielo sin dejar rastro. Incluso si fuera derrotado, la velocidad de este vuelo invertido era demasiado rápida e inusual. Era como si el almirante Kizaru estuviera usando el poder del golpe de su Yu para huir. Independientemente de la razón, esta batalla ha llegado a su fin. En la batalla contra el almirante Kizaru y dos potencias de nivel de almirante del gobierno mundial, su Yu obtuvo una gran victoria a costa de lesiones menores. Con uno contra tres, todavía pueden lograr un récord tan brillante. Además de que su Yu es lo suficientemente fuerte, hay otras razones. La fuerza del almirante Kizaru definitivamente no es débil, y el usuario de la habilidad serpiente emplumada de la bestia fantasma del gobierno mundial también es un almirante fuerte al mismo nivel que él. Las últimas especias antiguas de usuarios de habilidades de pitón titánico son ligeramente inferiores, pertenecientes a la categoría de almirante débil. Pero, su cuerpo humano modificado especial que puede absorber y transformar energía también tiene una ligera ventaja contra su Yu. Si los tres pueden cooperar perfectamente, incluso si son tan fuertes como su Yu, definitivamente caerán en una dura pelea. La batalla no terminará en menos de una hora. Todo debido a la cooperación rota entre ellos. Titano Boa es un idiota imprudente y fue golpeado por su Yu. La serpiente de plumas de la bestia fantasma era demasiado arrogante confiando en su propia habilidad. En cuanto al almirante Kizaru. Un tirón de principio a fin. Durante la batalla, Chen lo sintió. Este chico no tenía la intención de ir a por todas, se puede decir que remó al extremo. Debido a todo esto, los tres ni siquiera pudieron forzar el modo Tunder Dragon King de su Yu. Solo usar el modo Leiyanlon de segundo nivel es suficiente para hacer estallar a Admiral, las dos serpientes principales en el gobierno mundial. Al final, para no perder el tiempo, usé el modo Tunder Dragon King en Kizaru. Como resultado, se acaba antes de empezar. Pero, gana esta batalla. Dejando tres potencias de nivel almirante del gobierno mundial. El corazón de su Yu no estaba tan relajado, pero en su lugar surgió un poco de urgencia. Al poder enviar casualmente tres potencias de nivel de almirante, el trasfondo del gobierno mundial se puede ver desde Malara. Durante los últimos 800 años, hay innumerables frutas del diablo en manos del gobierno mundial. Esto también se puede ver en los dragones celestiales que pueden alimentar a los esclavos con frutas del diablo por diversión. Además de las frutas del diablo ordinarias, el gobierno mundial debe tener muchas frutas del diablo que sean suficientes para dar un paso hacia el cielo. Por ejemplo, las especies antiguas y las especies de bestias fantasmas esta vez, así como los poderosos para Mesía como la distorsión. Siempre que la propia base no sea demasiado débil, junto con estas poderosas habilidades o la tecnología de transformación humana, uno puede crear fácilmente una potencia de nivel de almirante. Aunque estos almirantes no se pueden comparar con los emperadores reales, son superiores en cantidad. También, Suyu también estaba muy preocupado por el anciano que exudaba un aura decadente que fue decapitado por Erza. Cuando pelea con Kizaru y otros, también vigila otros campos de batalla. Así que escuché las palabras del anciano llamando a un legendario como Plutón Rayleigh, un mocoso desconocido. Esto pasa. Puede ser la arrogancia de las cosas viejas en sí, deliberadamente. También es posible que fuera mucho mayor que Rayleigh y viviera en una era anterior a Rayleigh. El hombre fuerte que debería haber muerto de vejez en la era pasada ha sido salvado por el gobierno mundial con cierta tecnología hasta ahora, y se saca para usar cuando sea necesario. La alineación actual de Fairy Tail ya es la mejor del mundo. Pero comparado con el gobierno mundial con 800 años de historia, todavía no es tan bueno como es, y debe seguir creciendo. Por ejemplo, convoca a Natsu, Gray, Gahel, Gildas y otros jugadores principales de Fairy Tail. O también vale la pena esperar las 12 potencias a nivel de escudo, como Brandish y Magic King. Si puedes convocar directamente al Little Black, Black Dragon King a Kulon Nokia, será una tradición. También, el propio Suyu aún necesita seguir fortaleciéndose. La única forma que se le ocurre para aumentar su propia fuerza es activar el modo Yanlong King. Un solo modo Dragon King es suficiente para poner a Suyu en la cima. Si el Rey Dragón del Trueno y el Rey Dragón Ian se fusionan, se convertirán en el Rey Dragón del Trueno. El llamado Almirante es solo un golpe. Piensa en este tipo de cosas. Para el próximo viaje al nuevo mundo. Suyu no pudo evitar esperarlo aún más. Ciertamente, en este momento, todavía tenemos que lidiar con las cosas que tenemos delante. Suyu cruzó el campo de batalla en ruinas y finalmente regresó al No. 30 Red 3, donde se unió a Erza y los demás. La batalla aquí también ha terminado. Los guardias de los Dragones Celestiales fueron aniquilados. Las fuerzas de Marine también se retiraron después de la derrota del Almirante Kizaru. Después de todo, incluso el Almirante perdió, ¿qué más podían hacer? Cinco emperadores Uyu, Plutón Rayle y Guiairusa y otros. Esta alineación es realmente aterradora. Presidente, ¿cómo está la herida? Wendy, date prisa y cura al presidente. Nami, Vivi y otros dijeron ansiosamente. Estoy bien, pero Erza, ¿estás bien? Suyu miró a Erza, cuyo brazo estaba vendado. Bueno, Wendy ya me ha tratado. Erza asintió. Eso es bueno. La mirada de Suyu luego se posó en los Dragones Celestiales no muy lejos. Este momento. Dragones Celestiales. Roswald se derrumbó en el suelo como un perro muerto, sus ojos estaban borrosos y su mente rota. No, no vengas aquí, mátame, mátame rápido, Roswald susurró débilmente. No se puede ver ningún trauma obvio en su cuerpo. Todas las heridas provienen del nivel espiritual. Porque Suyu le dijo a Perona no hace mucho. Así que después de enfrentarse a la guardia de los Dragones Celestiales. Perona usó la magia de matar dragones espirituales en Celestial Dragons Roswald. Podrido. Activado el espectro y el fantasma adjunto a él. Como un viejo y dominante dragón celestial. Miles de pobres murieron trágicamente bajo las manos de Roswald. Ahora, todas estas personas se convirtieron en fantasmas, devorando poco a poco el espíritu y el alma de Roswald. Debido al dolor mental, incluso tuvo que ser ejecutado con mil cortes. Finalmente. Cuando el último trozo de alma es devorado. Los ojos de Celestial Dragons Roswald estaban completamente perdidos, su alma estaba dispersa y ya no podía morir. Deja en paz a los Dragones Celestiales. Suyu miró el dilapidado Parque Sabaody. El encargado del parque está arrodillado impotente sobre las ruinas en este momento, con ganas de llorar sin lágrimas. Después de todo, estas son sus décadas de arduo trabajo, y ahora se ha quedado en nada. Pero no se atrevía a tener la menor queja. Su, Maestra Suyu, está bien, está bien, el parque será destruido si es destruido, así que, habrá recién llegados para reconstruirlo en el futuro. Al ver acercarse a Suyu, las personas a cargo del Parque Sabaody de repente hablaron temblando. No, te prometí de antemano que no dejaré que este lugar se dañe. Suyu habló con calma. Los encargados del parque sonrieron irónicamente y no respondieron. Pensé que ya estaba arruinado así, ¿no se considera dañado? Suyu no explicó demasiado, pero miró a Urrutia. Veo. Urrutia entiende. Con pies de Jade, llegó a las ruinas del Parque Sabaody. Magia perdida el arco del tiempo, activar. Tiempo, vuelve atrás. Bajo la impactante mirada de Riley y los encargados del parque de diversiones. Sabaody Park, que fue destruido en la batalla, ahora se está recuperando a una velocidad visible a simple vista. Fue solo un corto tiempo antes y después. Sabaody Land Park, reconstruir. Todas las grietas en el suelo han sanado. El mangle colapsado no. Treinta también se levantó nuevamente. Inmediatamente después. Urrutia hizo lo mismo. Los campos de batalla de manglares cercanos también fueron restaurados a su estado original. Ciertamente, en algún lugar más lejano. Por ejemplo, Aino. Uno Ongsu y otros lugares en el campo de la subasta de población. Suning no tiene la intención de restaurarlo, y originalmente se llamó allí. Milagro. Es un milagro. No, no es solo un milagro, es un milagro. Fairy Tail es un dios. Sabaody Park ha vuelto. La alegría de los niños también ha vuelto. Las personas a cargo del parque de diversiones están bailando y animando con entusiasmo en este momento. Este, este tipo de cosas, al final, en este momento, Plutón Ray Lake, quien es el gran pirata en Legendary, se quedó aturdido, ya conmocionado hasta el punto en que no se puede agregar. Rao siguió al rey Roger de One Piece para conquistar Grand Line, y nunca había visto tal espectáculo. ¿Por qué sigues aturdido, Ray Lake? Regresa. Su Yu sonrió levemente. Oh, 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 Ray Lake asintió sin comprender y se fue con su Yu. Con la salida de Fairy Tail y su fiesta. El gran incidente en Sabaody ha llegado a su fin. Pero, la gran conmoción causada por este incidente está destinada a barrer el mundo entero y sacudir el mar. Y. Tierra Santa, Mariejois. Pangu City, salón de conferencias de los cinco ancianos. Nani. ¿Qué? El extraño grito de la persona más poderosa del mundo, que casi se rompió, resonó en el salón. ¿Todo el ejército fue aniquilado? ¿Qué broma? ¿Cuánto tiempo ha pasado, cómo pudo suceder tal cosa? Al escuchar el informe de sus subordinados, Five Elders High Gorushia Satán se levantó abruptamente, abrió sus ojos redondos con enojo y gritó en voz alta. Al poco tiempo. Después de confirmar los hechos. Five Elders Satán de repente cayó sobre el sofá como una pelota desinflada. Horas atrás. Cuando escuché que Fairy Tail humilló y mató a Celestial Dragons en la calle. Los cinco ancianos, que son los dragones celestiales más altos, se enfurecieron de inmediato. El incidente de Enies Lobby o el incidente de las decenas de miles de millones de recompensas, pueden soportarlo más o menos. Pero, esta vez no fue posible. Para este mundo, la autoridad de los nobles dragones celestiales del mundo nunca tolera la provocación. Les tomó 800 años plantar la idea de que los dragones celestiales son dioses en la mente de las personas. Este es su resultado final, y este es el único punto que nadie podrá sacudir. 45. Porque esto sacude no solo el estatus de los dragones celestiales de los aristócratas mundiales, sino también la base del gobierno mundial. Entonces, en el momento de enterarse de la trágica muerte de Celestial Dragons. Los cinco ancianos están decididos a contraatacar. Justo en este momento. La familia Roswald de la víctima llamó a la puerta. Five Elders tampoco es una tontería. Inmediatamente movilizó dos potencias de nivel almirante. Solo para estar seguro, gastó mucho dinero para despertar a un durmiente en el hielo. En los cinco ancianos, hay tres potencias de nivel almirante de su gobierno mundial. Junto con el almirante superior del cuartel general naval, Five Elders no buscó destruir a Fairy Tail en esta batalla. Al menos deja que Fairy Tail se desprenda una capa de piel, saber quién es el verdadero maestro de Tianari. Para esta alineación de lujo, Five Elders está lleno de confianza. Hasta el champán se ha abierto con antelación, esperando que vuelva la buena noticia y empezar a celebrar. Sin embargo, lo han calculado miles de veces, pero nunca imaginaron que al final habría tal resultado. La lujosa alineación que enviaron fue derrotada tan rápida y limpiamente. Ninguna de las tres potencias de nivel de almirante del gobierno se salvó, y todas fueron decapitadas. Almirante del cuartel general Pizarro, desaparecido. Celestial Dragons Roswald, confirmado muerto. Maldita sea, ¿quién puede decirme qué está pasando? ¿Por qué hay algo tan escandaloso? No importa cuán fuerte sea ese bastardo, ¿cómo podría derrotar a tres almirantes al mismo tiempo? Cinco ancianos, rubios y barbudos, gritaron insoportablemente. También está el durmiente en el hielo. Se supone que su capacidad de distorsión es absoluta y es imposible romperla. ¿Cómo podría ser decapitado por esa reina de las hadas? ¿Podría ser que ella también sea un emperador? Five Elders, el espadachín que sostenía al fantasma de la primera generación, sacudió la cabeza una y otra vez. Plutón Rayleigh. ¿Es por eso Rayleigh? Rompiendo nuestros planes. Calvos y llenos de cicatrices, los cinco ancianos trataron de excusar el fracaso. Es inútil decir más sobre el asunto ahora, lo importante es la eliminación de seguimiento. Cabello blanco y barba blanca cinco ancianos parecían dignos. ¿Deberíamos continuar enviando a Admiral para atacar? No lo creo. ¿Puede Fairy Tail realmente desafiar al cielo? Cinco ancianos dijo Satanás. No. Cinco ancianos de pelo blanco y barba blanca se negaron categóricamente a negar con la cabeza. Las potencias de nivel de almirante son de importancia estratégica para nuestro gobierno mundial. Si continúan ocurriendo pérdidas, es difícil garantizar que esos muchachos del nuevo mundo tomarán alguna acción. Dijo cinco ancianos rubios y con barba. Debemos tener el poder para suprimir el mar, y no podemos seguir consumiéndolo en Fairy Tail. Dijo calvo cicatriz cinco ancianos. Los piratas del nuevo mundo parecen estar todavía listos para moverse, y todavía no están de acuerdo con Fairy Tail, quien fue el rey en la primera mitad. Tal vez podamos usar sus manos para hacer algo. Dijo el espadachín cinco ancianos. También están los cuatro emperadores del nuevo mundo. También perdieron a sus líderes en la alianza de los cien regimientos la última vez. Con su carácter, nunca lo dejarán ir. Podemos simplemente sentarnos y ver la pelea del tigre. Solo esperanos, Fairy Tail, esto nunca termina. Cuartel general naval, Marinette. Sengoku, ya lo sabes. El vicealmirante en jefe del Estado Mayor Crane parecía digno. Un. El mariscal Sengoku asintió. Para ser honesto, sabía que Fairy Tail no perdería, pero no esperaba que fuera así. Cuando el buque de guerra de Celestial Dragons Roswald llegó a la sede. Usando el poderoso Aki de observación, notaron en secreto varias potencias de nivel de almirante escondidas en el barco. Junto con las palabras del almirante Kizaru, de hecho está calificado para luchar con Fairy Tail. Solo, incluso el mariscal Sengoku no podía pensar en eso. Al final, resultó ser una situación tan trágica. Después del hijo Charles Ross. El anciano padre Roswald que llevó a los almirantes a encontrar un lugar también fue destruido. Esta es la primera vez en la historia, creando una historia sin precedentes. Fairy Tail debe ser más que eso. Tengo el presentimiento de que continuarán creciendo y eventualmente llegarán al punto en que pueden sacudir el mundo. Gran vicealmirante de Estado Mayor dio su máxima evaluación. Hablaré del futuro. Lo más importante ahora es el tema de Polusalino. No me importan esos tipos en el gobierno, pero y no te preocupes, Sengoku, no es que no conozcas la personalidad de Polusalino, ese niño es muy escurridizo, está bien si se desconoce su paradero. El jefe de Estado Mayor, el vicealmirante Crane, dijo con firmeza. La voz simplemente cayó. Tintineo sobre el cuartel general, una luz dorada brilló. Es demasiado, hermana E, te escuché hablar mal de mí desde lejos. Esta vez hice lo mejor que pude, pero el enemigo es realmente aterrador. El almirante Kizaru apareció en la oficina del mariscal, hizo un puchero con un rostro agraviado y miserable. Mientras hablaba, no se olvidó de mostrar su pie derecho completamente fracturado. Si puedes. El almirante Kizaru ciertamente no quería lastimarse. Pero, si no tuviera heridas en su cuerpo, pero trajera algo de polvo, sería realmente difícil de explicar, cero. Por lo tanto, al ver a Suyu mostrando el modo Thunder Dragon King más fuerte, el almirante Kizaru estaba inusualmente. En lugar de retroceder, tomó la iniciativa de ser duro. Con esta lesión, este encargo es relativamente fácil de explicar. Es bueno volver a salvo, primero vas al hospital para tratar la herida y luego infieras. Dijo el mariscal Sengoku. Incluso ahora, no podía pedir más de Kizaru. Aprender. El almirante Kizaru inmediatamente se retiró felizmente. Nuevo mundo. En algún lugar del cielo. Enormes globos aerostáticos que soplan en el viento. Esta es la sede de World Economic News. Desde saber que Fairy Tail va a entrar al nuevo mundo. Morgans llevó a los miembros de regreso a New World temprano para hacer varios preparativos. Pensé que después de la guerra de los 100 regimientos, no habría incidentes importantes en la primera mitad. Sin embargo, Morgans nunca lo esperó. Solo estuve distraído por un rato. Fue otra gran noticia que fue suficiente para conmocionar al mundo. A él. Al ver el gran incidente de Sabaody que fue cubierto primero por otros medios, el rey de las noticias Morgans se arrepintió repetidamente de tomar fotografías de sus muslos, y los muslos de los miembros a su lado estaban hinchados. Presidente, presidente, ¿qué debemos hacer? ¿Queremos hacer lo mismo y hacer informes adicionales? El miembro cuyo muslo fue abofeteado sonrió y preguntó. No toques el asunto de Celestial Dragons Charros. En resumen, concéntrate en informar sobre la batalla entre el presidente suyo y el gobierno mundial después de esto. Asegúrate de profundizar más. Morgans tomó su decisión. Con el ímpetu colectivo de Morgans y otras agencias de noticias. El gran evento de Sabaody se extendió por todo el mar en el menor tiempo posible. Y sin sorpresas. Una vez más, el mundo se vio sacudido por la hazaña de Fairy Tail. Increíble. Fairy Tail ha desencadenado otro evento 1-5. Esta vez resultó ser contra los nobles dragones celestiales del mundo. Fairy Tail realmente no tiene tabúes. Debes saber que son dragones celestiales, los nobles del mundo, que son como dioses, pero, 17. Para los dragones celestiales, Fairy Tail los va a matar. Este coraje es simplemente increíble. En comparación con esto, quiero saber cómo le va a Fairy Tail ahora. Solo ofender a los dragones celestiales atraerá al almirante, y mucho menos matará a los dragones celestiales, no hay nada de que preocuparse, es Fairy Tail, incluso el almirante de la marina no puede hacerles nada. Así es, el presidente Suyu es el quinto emperador del mar, una verdadera potencia superior, y solo una existencia como él se atreve a atacar a los dragones celestiales. Todo lo que puedo decir es que Fairy Tail hizo un gran trabajo y Celestial Dragons son muy buenos. En todo el mundo, innumerables personas lo están discutiendo. Detrás de escena, los civiles continuaron aplaudiendo. Por la muerte de los dragones celestiales, la gente común en el fondo nunca tendrá la más mínima simpatía. Por el contrario, en los corazones de la gente común, la imagen de Fairy Tail es cada vez más grande. Nuevo mundo, de Reis Rosa. Desperdicio, todo es un montón de desperdicio. Mirando los informes de las noticias, el rostro de Shichibuka y Doflamingo estaba extremadamente sombrío. Usa a otros para iniciar encargos falsos a Fairy Tail, saltando la contradicción entre Fairy Tail y Celestial Dragons. Esta serie de planes están funcionando perfectamente. Fairy Tail golpeó a los dragones celestiales como esperaba, y fue una tradición. Basado en la comprensión de Doflamingo del gobierno mundial, esta vez definitivamente no lo dejará pasar. Sin embargo, este plan perfecto salió mal en el último eslabón. ¿Qué están pensando esos viejos en el gobierno mundial? Todos los almirantes deberían ser enviados aquí para matar a aquellos que ofenden la autoridad de los dragones celestiales. Doflamingo abrió la boca con resentimiento y las venas de su frente se hincharon. Afortunadamente, él arregló las secuelas desde el principio. No importa cómo investigues este incidente, nunca lo encontrarás en su cabeza. Esto también es suerte en la desgracia. Isla pirata, Colmena. Hubo un alboroto por todas partes. Ve a la última cobertura del evento Sabaody. Mira a Fairy Tail matar descaradamente a los dragones celestiales y seguir con vida. Mira las noticias de Fairy Tail enfrentándose a varios almirantes. Los piratas reunidos aquí, que se preparaban para atacar juntos a los cinco emperadores, no pudieron evitar murmurar en sus corazones. En el evento anterior de la Alianza de los Cien Regimientos, todavía podían consolarse con el hecho de que el nivel del paraíso era demasiado bajo. Pero esta vez, no bromeen, ¿cómo pudo pasar tal cosa? Este tipo Morgans debe haber exagerado de nuevo, este tipo se ha convertido completamente en el secuad de Fairy Tail, no puedo creerlo. El capitán de Wufen, Ochoku, gritó con firmeza. Así es. El capitán Ochoku tiene razón. La noticia esta vez debe ser exagerada. Ya he enviado a alguien para averiguar, las noticias de New 30 decían que Sabaody Park era el campo de batalla principal original, pero mi gente solo se enteró después de ir allí, Sabaody Land Park todavía está intacto, ni un solo rastro de batalla. ¿Cómo puede no haber rastros de batalla si realmente hubo un tumulto entre los generales? Los piratas hablaron uno tras otro. Después de un parpadeo, los piratas que originalmente planeaban retirarse también fortalecieron su confianza nuevamente. Azul Oriental. Aldea Kokoyaxi. El presidente Suyu llevó a Nami y a los demás a hacer grandes cosas nuevamente. La chica de cabello azul, Nuo Kigao, negó con la cabeza. No importa, solo puedo decir buen trabajo, las malas acciones de los nobles dragones celestiales del mundo, incluso yo sé, nadie simpatizará con ese tipo de escoria sin importar cuántas personas mueran. Fenche Hian asintió una y otra vez. Al final, agregó otra oración. Por supuesto, Nuo Kigao, hablemos de eso en privado, pero no podemos decirlo. Fenche Hian dijo cobardemente. Sé que sé. Grand Line, Twin Point. Yo, yo, yo. El canto melodioso de los piratas, el vino de Binx, resuena como siempre hoy. Fairy Tail, que increíble gremio. El viejo Flower Crocus se rió. Y Ray Lake, Grand Line Santin. Ahora basta. Señor Cobra. El presidente Suyu y los demás han hecho algo increíble. Celestial Dragons, esta vez se trata de Celestial Dragons, es realmente asombroso. Y Karem, Bella, Gaka y otros se sorprendieron una y otra vez. No importa. King Cobra habló con calma. Amariejo y si esos tipos se les debe enseñar cómo comportarse. En cuanto a Vivi, con el presidente Suyu cerca, no pasará nada. Cobra estaba convencida de esto. Cinturón tranquilo. El país hija de las nueve serpientes. Serpiente. Serpiente. Gloriosa, una anciana con cara de ciruela agria, gritó ansiosamente en la torre del castillo. ¿Qué madre? ¿Por qué estás aquí de nuevo? La hermana mayor está realmente de mal humor estos días. Tanto Sandersonia como Marigold no pudieron evitar quedarse sin palabras. Shia Shaki envió las últimas grandes noticias sobre Fairy Tail. Dijo Gloriosa. Esta persona, el quinto emperador, Suyu, realmente mató a la gente de Weidon. Mirando los informes en las noticias, las hermanas de Boyan no pudieron evitar estar sorprendidas hasta el punto de no poder estar más sorprendidas. Para aquellos que solían ser esclavos de los dragones celestiales, los dragones celestiales de mariejo y son una sombra imborrable en sus vidas, y el concepto de los dragones celestiales como dioses también está profundamente arraigado en ellos. No sólo para las dos hermanas, sino también para la reina pirata Boa Hancock. Extranjero. Ella es la distante emperatriz pirata Shichibukai, la mujer más hermosa del mundo. Pero, en lo profundo de su corazón, hay una cicatriz que nunca sanará y, una vez descubierta, sangrará. Él, ellos en realidad tomaron medidas contra Celestial Dragons, Fire y Tile, es, ¿podría ser que la concubina está realmente equivocada, incluso para vengarse de Celestial Dragons? Una concubina que no tiene pensamientos realmente no puede ser calificado, realmente indigno, la siempre orgullosa reina pirata Boa Hancock no pudo evitar perder la cabeza por un momento. Grand Line, la capital del agua. La noticia del gran evento en Sabaody también es conocida por la gente de toda la capital del agua, comparado con la pelea entre Fire y Tile y los almirantes. La gente aquí está más preocupada por los informes originales relacionados con Celestial Dragons Charros. Porque apareció una persona que conocían. Señorita Califa. Es realmente la señorita Califa. ¿La señora Califa no regresó a su ciudad natal para casarse? ¿Por qué se unió a Fire y Tile? Y la señora Califa en realidad atacó a los nobles dragones celestiales del mundo, aunque me siento muy feliz, esto también es algo terrible. La gente de la ciudad del agua encogió la cabeza con miedo, temiendo que los implicaran. Este momento. Naturalmente, la mayor respuesta a esta noticia fue carrera. Señor Acebagu, esto, esto. Ese tipo Califa, es una ofensa capital atacar a los dragones celestiales del gobierno mundial. Si Califa quisiera, los rostros de Barbie y otros capitanes de barco estaban llenos de miedo y preocupación. Debe estar bien, Califa ahora es miembro de Fire y Tile, creo que la presidenta Suyu podrá protegerla bien. Acebagu dijo con firmeza. Por ahora. Además de creer esto. No pueden hacer nada. Azul sin barra. Luqui, sobre Califa, Kaku con la nariz larga frunció el ceño. La misión de nuestro pece es proteger a los dragones celestiales, pero Califa está poniendo el carro delante del caballo, haciendo tal cosa, no importa cual sea el motivo, no se puede perdonar. El hombre palomarró Bluz y dijo con voz profunda. ¿Califa ha sido abandonada desde arriba? Blueno se sintió abatido. De todos modos. Todos son socios que crecieron juntos. Espero que Califa realmente pueda usar esto para ganar confianza y encubrir con éxito a Fire y Tile. Si puede obtener inteligencia clave para el gobierno en el futuro, puede haber un punto de inflexión. Kaku suspiró débilmente. Esa noche. Cuento de hadas. Después de la cena del atracón diario. Las chicas de Fire y Tile regresaron a sus habitaciones para descansar. Sala del presidente. Suyu se sentó en la silla de la oficina. Con las manos cruzadas y la barbilla apretada, sus ojos se posaron en la ansiosa chica rubia con gafas. Califa, lo he pensado. Efectivamente, todavía no te has integrado completamente en Fire y Tile y no aceptaste la cultura del gremio. Tu desempeño hoy no es suficiente para unirte a Fire y Tile. Suyu dijo a la ligera. ¿Cómo es eso? Califa palideció de repente. Todos fueron alcanzados por un rayo. Para la tarea de encubrir Fire y Tile. Trabajó tan duro y pagó tanto. Hasta el día de hoy, ya lo ha dado todo. Aplastando la misión que siempre ha estado ahí, hizo cosas tan escandalosas como atacar a los dragones celestiales. Sin embargo, incluso si ella ha logrado este punto, todavía falló. Todavía fue juzgado por Suyu que no podía unirse a Fire y Tile. Entonces, ¿qué ha hecho ella hasta ahora? Una desesperación sin precedentes envolvió todo su cuerpo y mente. Ella ha sido predecible. Esperando para salir de Fire y Tile. Sin el refugio de Suyu. La gente del gobierno mundial la encontrará lo antes posible. Incluso pueden ser los socios de CP9. Después de este. Ella será enviada directamente a Maria Joyce. La muerte puede ser un alivio. Lo más probable es convertirse en esclavo de los dragones celestiales. La vida sería peor que la muerte como herramienta para los otros dragones celestiales de la familia Roswald. Gracias por su contribución al gremio hasta el momento. Los 100 millones de derechos ver y son su recompensa. Los enviaré de vuelta mañana. Suyu dijo. Pero pero, los ojos de califa se pusieron rojos de repente y las lágrimas brotaron una tras otra. Ya estoy sin hogar. Así es, así es, eso es bueno, te enviaré a Esquiel Island, que está aislada del mundo, incluso las manos del gobierno mundial no pueden tocarla. Suyu pensó en la apertura del codo. Primero evitas el centro de atención en Esquiel Island, esperas unos años antes de ocultar tu nombre y vas a Arabasta para pasar el resto de tu vida en paz. Viví es la princesa de Arabasta. Ella se encargará de todo. ¿Hay algún problema? Califa frunció los labios. Este arreglo de Suyu es muy considerado. Con su garantía, realmente podría pasar el resto de su vida en paz. Pero, no puedo irme, presidente, no quiero irme de aquí, no importa si no me uno, no importa incluso si tengo que ser un gángster por el resto de mi vida. Me gusta este lugar, me gusta Fairy Tail. Califa lloró y le confió la verdad. 310 este momento. Sus esfuerzos no tenían nada que ver con la misión encubierta. Pero realmente no quiero irme, no quiero dejar este interesante y hermoso gremio. Por las súplicas de Califa, la expresión en el rostro de Suyu nos movió en absoluto. No deberías haberlo olvidado, una vez te hice una pregunta en el bar de la ciudad del agua. Suyu habló con calma. Califa abrió mucho sus hermosos ojos. ¿Cómo puedes olvidar? Nunca olvidará la experiencia en la ciudad del agua con Suyu. Recuerdo cada detalle claramente. En el bar de Blueno. No tuvo más remedio que revelarle a Suyu que solía trabajar en la capital del agua. Antes de irse. Suyu una vez le preguntó si tenía algo más que decir. En ese momento, ella no pensó mucho en eso y se apresuró a sacudir la cabeza para mentir. Hasta ahora. Auge. Hubo un rayo en su mente. Muchas preguntas atraviesan en este momento. Él sabe. Él lo supo todo el tiempo. Mi identidad. Y mi propósito. Es por eso que tenemos esta revisión una y otra vez. Por eso el de hoy, el bonito rostro de Califa ya no estaba ensangrentado, sus manos y pies estaban fríos y se sentía como si estuviera en una bodega de hielo de 10.000 años. Sí, soy un agente del gobierno mundial CP9, esta vez bajo la orden de Five Elders para llevar a cabo el plan encubierto de Fairy Tail. Califa, que cayó en completa desesperación, ya no tiene nada que ocultar. Presidente. No, presidente Suyu, máteme aquí mismo. Califa miró hacia arriba, lista para morir. Incluso si no me he unido oficialmente, no trataré a las personas que casi se convierten en socios. Suyu dijo. Eso es todo, lo entiendo, agradezco la amabilidad del presidente Suyu, pero no hay necesidad, me iré. Califa se dio la vuelta aturdida. ¿Quieres morir? Suyu preguntó de nuevo. También dije que la honestidad es un buen chico. Suyu continuó hablando. ¿También mentiste cuando dijiste que te gustaba más Fairy Tail? No. Califa inconscientemente respondió sin dudarlo. ¿Cómo vas a probarlo? Suyu preguntó. Califa frunció los labios. Sin hablar, fue directo hacia adelante. Arrodillado frente a Suyu. Al igual que Robin en ese entonces. Ahora no tengo nada, solo queda este cuerpo perfecto. Si al presidente no le disgusta, estoy dispuesto a dedicarle todo lo que tengo al presidente. Califa es firme sin dudarlo. Fin del capítulo. Gracias por escuchar este capítulo y apóyennos en la página de Patreon, donde se subirá los próximos capítulos de la novela, nos vemos y por favor suscríbanse para seguir creciendo en el canal.